Ya estamos. En este momento se encuentra acá con nosotros Gabriel Vázquez, un profesional especialista en marketing y management. Gabriel, gracias. Es un placer estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias. El placer es mío. Gracias por elegirme. No sé si soy especialista, creo que no. En todo caso, soy una persona que está tratando de aprender marketing y management. Me prefiero en ese cariño. Así que para mí también va a ser un aprendizaje poder, de alguna manera, dialogar con vos. Y con mucho cariño para cualquier estudiante universitario, pero mucho más para la Facultad de Ciencias Económicas de la querida Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Buenísimo, Gabriel. Y para dar un poco de comienzo a este espacio, me gustaría que, si bien sabemos que las personas que van a haber estudiado ya te conocen, tienen una idea de quién sos, me encantaría que nos comentes quién es Gabriel Vázquez como persona y cómo es Gabriel Vázquez como profesional. Y bueno, a raíz de eso, que me comentes un poco sobre tu formación y sobre tu experiencia laboral a lo largo de estos años. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar como persona. Básicamente, soy una persona agradecida de todo lo que me ha pasado en la vida. Vengo, provengo de una familia gallega, por lo tanto, como Vázquez García, soy bien gallego. Estoy casado con Marina Dalmau, que es también licenciada de administración y también gallega, más catalana que gallega, pero bueno, con lo cual, esa es mi familia con dos hijas, las dos licenciadas en administración. Yo te diría que, bueno, en mi faz, ¿qué te interesa ver primero? ¿Mi formación o mi trayectoria laboral? ¿Querés mi formación primero? Sí, tu formación para empezar, sí. Bien. Fundamentalmente, si bien yo recibí una educación, como muchos, de naturaleza formal, bueno, yo creo mucho en los caminos, casualmente, ayer vimos el Lomas Monument Journey, yo creo mucho en ese camino, en ese proceso. Entonces, creo que absolutamente todo lo que yo he hecho me ha ayudado, algunas cosas más, algunas cosas menos. Y también tengo una clara visión de lo que para mí son los temas de los negocios y las organizaciones, es decir, que son prácticas antes que ciencias. Entonces, yo soy, valga la redundancia, poco académico, aunque como vos sabés, soy fana de Racing, pero yo me considero muy poco académico, no me considero profesor, a lo sumo me considero un profesional que comparte experiencias. Entonces, mi formación, yo siempre digo que vengo de la calle al aula, ¿no? O vengo de la empresa al aula, o de la organización al aula. Por lo tanto, te va a resultar un poco atípica, porque siempre prioricé eso, y incluso cuando comencé a estudiar, no había con mucha claridad sobre lo que a mí me gustaba, porque yo decía que me gustaba el tema de los negocios, me decían que eso no se estudiaba, que eran la gente que hacía negocios. Te estoy hablando de fines de la década del 60. Y imagínate que el marketing comenzaba en el mundo, entonces yo no sabía lo que era la palabra marketing. Y entonces todo lo identificaban con la economía y con la carrera de contador, y entonces yo probablemente quería estudiar eso. Por eso hice perito mercantil, y ahí ya me di cuenta que me gustaba más lo comercial, y lo de naturaleza, digamos, microeconómica. Con lo cual, me anoté sabiendo que quería hacer todas las carreras, cosas que después uno ve que no se puede, pero yo en ese momento decía, bueno, ¿qué carreras hay? Economía, contador, trato de hacer todo. Después vi licenciado en administración. Pero bueno, para hacerla un poco corta, ingreso a la facultad, me recibo de contador, pero ya al segundo año de contador ya estaba pensando en otra cosa. Ya lo mío iba más para el lado de la gestión, de las finanzas, del planeamiento, de la evaluación de proyectos, de la estrategia y de lo comercial. Entonces, me acuerdo que lo primero que hice cuando me recibí, era anotarme en un posgrado de marketing. Que en ese momento ni se hablaba la palabra marketing tanto, solo algunas empresas. Yo decía marketing porque trabajaba en una compañía norteamericana, y se hablaba de marketing, pero en la Argentina se llamaba comercialización. Que no es lo mismo, pero bueno, era lo más parecido en términos de conceptos. Y como estaba esperando el título, no me pude anotar. Y me anoté, obviamente ya estaba estudiando administración también, pero ni bien recibí el título, que fue en el año 82, me anoté al posgrado en marketing. Y bueno, a partir de ahí mi formación se fue volcando hacia el marketing. Por lo tanto, soy contador, licenciado en administración, posgrado en marketing, posgrado en estrategia. Y después tuve que tratar de seguir una, sobre la especialización, una subespecialización. En mi caso fue la especialización en marketing farmacéutico. Entonces hice muchísimos cursos que se te ocurran de marketing farmacéutico. El lanzamiento de productos para marketing farmacéutico, product management farmacéutico. No sé, toda una gama muy especializada de esos temas. Y bueno, más o menos para que tengas unidad, eso fue cuando yo tenía entre 27 y 30 años. Que hice toda la especialización fuerte. Y después, ya empecé a ocupar, bueno, yo fui director de marketing a esa edad, 31 años, muy joven. Y entonces noté que, pese a que tenía, digamos, la licenciatura en administración, quería progresar en lo directivo. Dudé mucho si hacía o no un máster. Yo pensaba que el máster no iba a ser lo que yo debía hacer. Pero lo hice también porque estaba dando clase, y en ese tiempo no había máster en Argentina. Imagínate, año 92, 93. Entonces hice un máster que me aportó, pero no lo suficiente. Porque yo ya era licenciado en administración. Lo que sí después vino fue una fuerte formación en materia ejecutiva. Entonces después de eso, digamos, hice otro máster ya más especializado en marketing. Que justamente ese máster di todas las materias, pero no hice la tesis, porque no tenía ni tiempo de darla. Pero que ese por ahí me sirvió también para, entre los dos, saque algo en limpio. Pero me gustó mucho la formación directiva que, bueno, fui teniendo, pero después hice muchos programas de desarrollo directivo, desarrollo gerencial. Y bueno, los últimos que fueron para mí fundamentales fueron los programas de dirección general. Que ya los hice, digamos, cuando yo tenía 50 años. Entre los 40 y los 50, como te decía. Después hice programas, digamos, vinculados a cosas que me gustan. Hice programas especializados en management y derecho deportivo solamente porque me encanta. Entonces, me encanta hablar de esos temas. Me encanta hablar de los procesos de empresas familiares. Entonces hice programas de empresas familiares. Hice también otro posgrado más bastante práctico en marketing. Como ves, un poco desordenado, ¿no? Pero yo te diría que mi formación esencialmente, tengo mucho de autodidacta. Y en su mayoría fueron escuelas de España. Yo admiro mucho la forma que ven los managers españoles. Tiene una visión europea muy linda. Me gustan mucho las escuelas españolas. De hecho, mis mayores influencias fueron Deusto, IESE, ESADE. Y AED en la Argentina, que es parte de una red internacional. Digamos que mucha vinculación con IESE y con Harvard. Y después, en los aspectos que he aprendido, yo te diría, Estados Unidos ha sido la esencia de mi formación. Yo he trabajado, ahora voy a eso. Entonces yo no puedo negar que la mayor formación las estuve en las compañías. Te dan mucha capacitación. Y sobre todo muy joven. Entonces para mí, mi escuela está en las compañías. Así que si querés, empiezo con la parte, digamos, laboral. Dale, dale, no, está bien. Sí, es un poco larga, pero voy a cortar. Pero más que nada, para que vean, yo trabajo, tuve la suerte de trabajar desde muy chico ya en el secundario, en temas de atención al cliente, control de gestión. Y la verdad que eso ya me empezó a marcar. Cuando estás en el secundario, ya estás en esos trabajos. Y en una empresa bastante importante. Era uno de los concesionarios automotrices más importantes de la Argentina, del número 2, la marca Ford. Entonces ya tenía como un aire internacional. Después rápidamente pasé, porque me gustaba mucho el área de control de gestión y costos, a una empresa que en ese momento era líder en materia de indumentaria. Era, digamos, era el líder del mercado del yin. Cuando el yin, te estoy hablando, década del 70, explotó el blue yin. La marca tradicional era Lee, el competidor era Levi's, yo trabajé en Lee. Entonces también había toda una... Y el hecho de trabajar en planta a mí me llevaba mucho a estar... Y costos de gestión no te lleva a trabajar con contabilidad. Te lleva a trabajar con la gente de marketing, con el diseño de productos. Entonces estaba costeando nuevos productos. Y ya me empezó a fascinar eso de los nuevos productos. Pero bueno, yo quería trabajar en una empresa norteamericana. Entonces en el año 79 ese fue mi objetivo, que lo logré a comienzos del 80. ¿Por qué quería trabajar en una empresa norteamericana? Porque todos me habían dicho que eran las empresas que mejor tenían desarrollado este campo. Que hoy sé, bueno, también lo supe, pero que en aquel momento muy poca gente hablaba de lo que era el marketing y el management. Entonces, para mí fue fabuloso. Así que a principios del año 80 ingreso a una compañía que para mí fue mi escuela. Que fue Sherin Plough. Era el laboratorio americano, uno de los más grandes de Estados Unidos, que tenía presencia en la Argentina. Y hoy es parte de uno de los laboratorios más importantes del mundo. Llamó Merger Pidón. O sea, es un laboratorio muy, muy grande. Empresas de más de mil personas. Y ahí también, bueno, me desarrollé mucho en control de gestión. Pero más que nada yo me ocupaba de proyectos de inversión, de fusiones y adquisiciones. Me ocupaba de todo lo que era apoyo al lanzamiento de nuevos productos. O sea, todo nuevo producto obviamente se va a lanzar. Necesita un costo en esta vez. Y entonces yo participaba en todo ese tipo de reuniones. Con lo cual, me acuerdo como el día de hoy, a un capo, un muchacho Alfredo Viñardelli, que era el que manejaba todos los nuevos productos. Yo le digo, Alfredo, ¿qué estudiaste vos? Yo quiero ser como vos. El tipo era un dandy. Yo tendría 20 años en ese momento. 20, 21 años. Y me dice, yo soy licenciado en administración. Y bueno, ahí me impactó seriamente eso. Y vi marketing, entonces a partir de ahí mi objetivo era trabajar en marketing. Y obviamente en el área de producto. Tampoco en cualquier área. Pero bueno, no es tan sencillo. De todos modos, yo reconozco que a mí me gusta más el management que el marketing. Entonces, yo decía, no, no, no. Está bien. Yo no quiero perder todo lo que es la empresa. Lo que a mí me parecía sumamente importante no abandonar. Y me decían que era una lástima, porque yo tenía una larga trayectoria en finanzas, que yo abandonara el perfil financiero. En la compañía, todos que yo ocupaba después, digamos, para que tengas una idea, esa época era el auge de los sistemas. Te estoy hablando de 82. Y entonces la tecnología también era muy importante. Y yo hice muchos training en sistemas. Y la compañía quería que yo siguiera la carrera en sistemas. O en finanzas. Y yo dije, no, yo quiero marketing. Y ellos me decían, bueno, pero después va así la... Bueno, ok. Conclusión. Abandoné la compañía y me fui a trabajar a marketing. En una mezcla de marketing y finanzas. Como analista senior de marca en Colgate Palmolive. Ahí trabajé con Cristóbal, por ejemplo. Y bueno, fue una muy linda experiencia. Muy linda experiencia. Pero claro, la otra compañía me había... También americana. Park Avenue 300. Me acuerdo, New York. Jerry Implau de New Jersey. O sea, mucha cultura americana. Y me llamaron de la otra compañía de vuelta. Para mí fue un honor que me volvieran a llamar. Me dijeron, mirá, te necesitamos para una serie de proyectos. Y después vas a ver que vas a estar bien. Bueno, ni pregunté nada. Yo quería mucho a esa gente. Volví. Y bueno, fui jefe, gerente del área económico... De análisis económico financiero. Para que vos lo relaciones con la facultad. Planeamiento y evaluación de proyectos. Toda esa área durante mucho tiempo. Y manejé tres o cuatro fusiones y adquisiciones. Una serie de temas. Y después me fui a como manager de nuevos productos. A marketing. Que para mí era toda una cosa tremenda. Tendría... Creo que tenía 28 años en ese momento. Para mí era una cosa impresionante. Porque ya tenía atrás todo un bagaje. Pero bueno. Yo nunca vi al marketing como un área funcional. Yo la veo como... Como un todo. ¿Entendés? Entonces... Yo atrás tenía ese bagaje de la fábrica. Ese bagaje de finanzas. Ese bagaje de cliente. Y bueno. La verdad que me sirvió mucho. Ahí es donde... Aprendí. O sea... Todo lo que estudié en algún momento de contador. De administración. Me sirvió mucho. Pero tuve que ahí hacer una especialización tremenda. En algo hiper especializado. Que es un poco lo que ayer comentaba el veresposa. Vos no solo tenés tu carrera. Tu especialización. Tienes que tener subespecialización. Entonces... Claro. Mi subespecialización... Fue marketing farmacéutico. Y dentro de marketing farmacéutico. Tengo otra especialización mayor. Que era la del manejo de productos. Y de portafolio. De marcas. Entonces... Muy del branding de la industria farmacéutica. Muy de la estrategia. Entonces... Mi super core era... Sería una estratega de la industria farmacéutica. Entonces... Rápidamente... Después me preguntaba... La lanzamiento... Pero rápidamente... A los dos años yo era... Un concepto muy novedoso. En aquel momento. Te estoy hablando del año 87-88. Que hay cosas que después aparecieron en los libros. Porque las cosas no aparecen primero en los libros. Primero aparecen las empresas y después van a los libros. Por eso yo voy a la empresa a los libros. Entonces el concepto de... De la SBU. De la Strategic Business Union. Yo era gerente de unidad estratégica de negocio. Entonces yo era como el estratega de esa unidad de negocio. Y en aquel momento todavía no había tanta globalización. Entonces se hacía mucha estrategia local. Mucha estrategia local. Bueno, eso me llevó a dirigir un negocio. Cuando vos trabajás en un mercado y te va bien. Es como que te ven muy rápido. El que te ve más rápido es la competencia. Y bueno, te entran a llamar. Así como cuando te va mal no te llama nadie. Cuando te va bien te llaman todos. Y la verdad que recibía muchos llamados. Y yo nunca me quería ir. Porque para mí Jerry Implau era mi casa. Yo quería jubilarme ahí. Y bueno, hasta que me hicieron una oferta muy tentadora. Que no era una oferta económica. Porque me daban de todo. Pero siempre me estaban hablando de temas. Dinero. Lo que si eras. Pero cuando yo les decía a todo que no. Me dicen, bueno, te vamos a contar el proyecto como es. Porque no te lo podemos decir. Es para crear una compañía nueva. Es una startup. Es empezar todo de cero. Y yo le digo al director general de la compañía. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Claro. Bueno. Conclusión. Cuando me iba a levantar para decir que no. Dije que sí. Y me fui llorando de la empresa que me estaba. Porque yo les dije, miren. No me retengan. No hay forma. Yo me voy porque yo voy a hacer una empresa de cero. Esa oportunidad. Yo tenía 31 años. Esa oportunidad no la tengo nunca en la vida. Porque yo lo hubiese querido hacer. Pero yo no vengo de una familia que tiene la posibilidad de tener. Esa posibilidad de armar una empresa. Yo quiero armar yo la empresa de cero. Y esa empresa tenía dos papás. Digamos. Era un joint venture. Un papá se llamaba Nestlé. Y el otro papá se llamaba L'Oreal. Con lo cual vos decís. Guau. Y encima yo era parte de una empresa norteamericana. Que era el líder mundial de la astronomología. Que se llamaba Alcon. Entonces yo digo. Guau. Es como jugar en el Racing en el Real Madrid en la selección argentina. Más que eso no podés pedir en la vida. Y a los 31 años. Así que bueno. Fui adelante. Manejé la startup. Y no solamente era para Argentina. Sino colaborar con toda Latinoamérica. Y trabajar con el CEO de Francia. Y con el CEO de Estados Unidos. Para mí era una maravilla. Era como estar viajando por toda Latinoamérica. Texas en Estados Unidos. Y París. Me tocó participar de abrir esa startup en la Argentina. Entonces en primera etapa fui el gerente de marketing de una división dermatológica en la empresa Alcon. Pero que se transformó en esta empresa que hoy no es tan grande. Pero es muy atractivo trabajar en empresas pequeñas. Que es un nicho. Que vos trabajás con el CEO de Francia. Que te conocen a vos. No que sos parte de una superorganización. Éramos 20 o 30. Podés ver una entrevista que yo le hice a Ian Marsh. Después si querés te la digo. Que él hoy es CEO de una superimportante empresa en Singapur. Y él fue también director general de Galderma. Fue una etapa que creamos esta organización que se llama Galderma. Una empresa que es el líder mundial de la dermatología. Entonces fue muy muy interesante esa etapa. Una etapa que querés que te diga. Es tocar el cielo con las manos. Hoy viajar es más común. Pero en el año 90, 91 no era tan común viajar. Pero viajar a todos los lugares del mundo. Para mí fue muy bueno. Pero aparte lo que aprendés. Porque trabajé con todos los latinoamericanos. Con franceses. Bueno. Con suizos. Porque Nestlé es suiza. Con norteamericanos. Y a su vez con gente que estaba en otras latitudes. Así que fue una experiencia tremenda. Tremenda. Bueno. Llegué a ser el director general de la startup. Y luego también ves las vicisitudes de estas organizaciones de naturaleza política. Y bueno. Cuando digamos. Se desarrolla todo el proyecto. Hay una reorganización. Y yo quedo como una especie de director de marketing. Para Argentina. Y como apoyo para Latinoamérica. Y nombran otro director general. Cosa que bueno. La verdad no fue lo que más me gustó a mí. Y yo. Bueno. Hay gente de marketing que no quiere pasar a la dirección general. Y hay gente de. Digamos que se quiere ir a toda la vida en marketing. No era mi caso. Por eso yo te digo. Yo soy más de la dirección general que el del marketing. Y la verdad que es más divertido el marketing. Y la verdad que la posición no tenía muchas diferencias. Porque mi tarea era muy fuerte como director de marketing. Pero yo me había entusiasmado con la dirección de la compañía que había llevado a cabo. Pero bueno. Las compañías a veces necesitan. Necesitaban. Yo sé lo que necesitaban. Yo. Hoy estoy. Calculá que vos me ves a mí. Estoy sedado. Vos imaginate yo. 30 años atrás. Era una pólvora. Entonces querían que eso se replicara en todos los países. Bueno. Lo hice. Lo hice como 3 años más. Hasta que tuve 35, 36. Y la verdad que a mí me había desgastado. Querían que me fuera a vivir afuera. Y yo quería quedarme acá. Entonces yo viajaba mucho. Y volvía. Viajaba. Volvía. Viajaba. Con lo cual en algún momento. Obviamente. En una circunstancia a veces dolorosa. Dejas la compañía. Porque eso también te va produciendo. Cierta. Digamos. Como si te dijera. La palabra son tensiones. Bueno. Después. Cuando vos. A los 36 años. Tenía 36, 37 años. Estás en una posición tan alta. Y tenés que reubicarte. No es tan sencillo. Parece sencillo. Pero no. Pero bueno. Gracias a Dios. Hice una etapa muy corta de asesoramiento. Pero en dos meses ya estaba trabajando en otra compañía. Esta vez una compañía alemana. Y a mí me encantaba sumar. Viste. Ya iba sumando nacionalidades. Y una compañía alemana que necesitaba management americano. En general las compañías alemanas son más lentas. Los americanos son Fórmula 1. Viste. Vas corriendo. Y trabajé en un proyecto muy muy interesante. Lideré todo un proyecto que lo transformé en líder. Y también para mí fue difícil. Porque yo no tenía experiencia con alemanes. Y tener que ir a Alemania. Manejar proyectos. Así como en el mundo para manejar negocios de manejar inglés con las empresas alemanas. Si no manejas alemán. Ellos te dicen que son abiertos. Que quieren inglés. Pero entre ellos deciden en alemán. Y bueno. Fue duro. También fue una visión dura. Y había distintas posiciones. Yo para seguir creciendo. Y siempre iban a privilegiar a un alemán. Así que bueno. En algún momento. También allí digamos. Tuve alguna circunstancia en la cual no nos sentimos cómodos. Y bueno. El marketing te lleva a eso. No son posiciones. Son posiciones donde. Tienen mucha naturaleza de relación humana. Mucha naturaleza política. Mucho contacto con las casas matrices. Estás trabajando en el top management de la compañía. Manejando los proyectos más importantes. Entonces cualquier inconveniente. No son problemas de si sabes o no es marketing. Sino que a lo mejor tenés una reunión. Tenés fricciones. No contestaste muy bien. El tipo te dice. Bueno. Hasta acá llegaste. Listo. Y no te tenés que enojar. Por eso yo. Y yo que siempre trabajo para que me despidan. Yo en esa compañía logré resultados. Extraordinarios. Y los resultados extraordinarios. Me llevaron a alejarme un poquitito de la estrategia global. Porque la estrategia global estaba equivocada. Y me acuerdo como el día de hoy. Que me dicen. Pero vos te fuiste un poquito de la estrategia. Sí. Es más. Fuimos a Alemania. Y tuvieron que tuvieron ustedes que cambiar toda la estrategia de Alemania. Y aceptaron que la mía era la mejor. Y me dicen. Sí. Tenés razón. Pero bueno. Incomodaste a alguien en la compañía. Y obvio. Eso pasa. Y eso es así. Yo lo tuve que entender. Y listo. Ese fue uno de los momentos más traumáticos mío. Y bueno. Muy rápido también me llamaron. Hay una compañía argentina. Este grupo que te digo. En Argentina es el grupo Insud. La compañía a la que ingresé es Elea. Que era una compañía pequeña. Pero de un grupo muy muy fuerte. Bueno. Hoy es uno de los laboratorios más importantes de Argentina. Seguro que verás cosas de Elea por televisión. Salud femenina. Bueno. Yo fui el que comenzó fuertemente el desarrollo de la estrategia de salud femenina en la Argentina. Así que ahí trabajé muchos años en salud femenina. Siete años liderando la estrategia de la división de salud femenina. Una etapa extraordinaria. Era una compañía muy muy buena. Muy pujante. Una compañía que es argentina. Pero una compañía que tiene. Digamos. En aquel momento empezaba. Pero que tuvo una selección de personas. Yo te diría que juntó. No por estar yo. Al contrario. Yo me sentí orgulloso de pertenecer a una selección argentina. Del management farmacéutico de Argentina. O sea. Sherin Plough lo fue. Y en ese momento Elea juntó. Viste que dijeron. Vamos a contratar a la selección argentina para poner a Elea donde está hoy. Bueno. Fue maravilloso el trabajo. Pero claro. Te desgasta mucho. Siete años. Yo siempre. En realidad mi carrera siempre trabajé. A mí me gusta trabajar mediodía y un poquito más. Y eso a veces tenés problemas. Sabés lo que es mediodía y un poquito más. ¿No? Sí. Son 14, 15, 16 horas. Mediodía son 12. Entonces te desgasta mucho. ¿Y qué pasa? Yo no puedo hacer la plancha. No sirvo para jugar a medias. Y a veces necesitas un poco que te ayuden. Que te liberen un poco. Y bueno. Lucho, lucho, lucho. Y bueno. Decidí también poner punto final a mi carrera en esa compañía. Con mucho dolor también. Compañía que quiero mucho. Compañía que quiero mucho. Yo le estoy agradecido a todos los lugares que pasé. Pero un honor haber sido parte de ese equipo. Y entre otra compañía norteamericana. Que me llamó muy rápido. Wyatt. Muy buena compañía. Hoy es parte de Pfizer. No hace falta que te diga. En realidad todo el área de las vacunas viene de Wyatt. O sea que... Ah, ¿conocés más o menos el tema? Bueno, Wyatt es una compañía muy... Era una compañía impresionante. En Filadelfia. Me tocó ir a Filadelfia. Una cosa divina. Gente macanudísima. Unos planes de formación tremenda. Me acuerdo a mí me fascinaba. Porque me decían. Tengo una mala noticia. Tenés que ir a hacerte un curso a tal lado. Bueno, fue tremendo. Una capacitación enorme recibí. Y no era una compañía tan dinámica. Como a lo mejor lo eran las demás. Pero a mí me gustó mucho. Allí fui gerente de unidad de negocio. También salud femenina. Y luego, bueno... Mi última etapa corporativa fue... Trabajar en el laboratorio Ferryn. Que es un laboratorio escandinavo. Así que otra vez sumé... Trabajar con suecos. Con daneses. Y con suizos. Más allá de que trabajás con todas las nacionalidades. Pero básicamente esa compañía... Primero tenía parte de... De su... Digamos, su origen. Estaba en Suecia. Luego toda la parte de investigación. Y gran parte estaba en Copenhague. Y el... El headquarters. El cuartel general. Digamos, la central. En Saint-Pré. Que es en Suiza. En el cantón francés. Lugares feos para visitar. ¿Viste? Frente al lago... Frente al lago de... De Zurich. Que en realidad creo que se llama el lago... No el de Zurich. Perdón. El lago de Geneva. Es el lago de Geneva. El lago de Zurich iba cuando iba a la alemana. Lago de Geneva. ¿Viste? Que es... Lugares feos. La verdad que... Son unos lugares que... Fui un montón de veces. Pero nunca la llevé a mi esposa. Porque yo cuando trabajo no. Y le digo, un día te voy a llevar a esos lugares. Pero mi mamá se envía. No, pero yo te juro que trabajaba mucho. Y en esa compañía estuve como 5 o 6 años. Muy importante. Yo era... Virtualmente... Bueno, mi posición era el número 2 de la compañía en la Argentina. Pero con un director general que me daba mucha posibilidad de desarrollar cosas con él. Y la verdad que hicimos como un co-equipo. Una linda oportunidad de dirigir la compañía. Siento que ahí vi de muy cerca la dirección general. Porque él me permitió estar con él como co-equiper. Tuvimos, como diría, un excelente matrimonio durante 5 o 6 años. Y también las relaciones se van desgastando. No es sencillo. Hay que tomar decisiones muy críticas en las empresas. Nos tocaron... No siempre los momentos son fáciles. A veces tenés diferencias. A veces... Por eso que esto es práctica pura. No lo vas a ver en libros. A veces hay cambios en las casas matrices. Y bueno... Las empresas también toman decisiones de naturaleza política. Y a veces uno... Digamos... Cuando ya tenés cierta edad... Hay cosas que te gustan. Hay cosas que no te gustan tanto. Y bueno... También llegó un momento de ponerle punto final. Y ahí yo... Yo siempre quise retirarme de la carrera corporativa a los 50 años. Ese fue mi objetivo. No porque no me gustaba trabajar. Sino por esto que te digo que es tremendo. La presión con la cual uno que trabaja. Entonces... Yo tenía 52 años. Y ya estaba pensando en... No sé si en retirarme definitivamente. Pero sí ya ir tomando algunos proyectos que me gustaran. Y bueno... A lo largo de mi carrera... Tenía muchas consultas de muchos empresarios. Mucha gente que me quería contratar. Pero yo no podía porque estaba... No full time. Estaba full life. En las demás compañías. Entonces... Dije... Me voy a tomar un año sabático. Entonces... Trabajé en una compañía de calzado e indumentaria deportiva. Que me gustaba. Porque me llevó al mercado del deporte. Entonces me encantaba eso. Me dediqué a dar cursos de marketing por toda Latinoamérica. Era divino. Porque yo decía... Yo viajo una vez por mes. Entonces me iba un mes a Chile. Otra vez me iba a Colombia. Otra vez me iba a Ecuador. Otra vez me iba a Uruguay. Otra vez me iba a Perú. Bueno, a Ecuador fui varias veces. Otra vez me iba a Centroamérica. A Guatemala. Entonces... Fue una cosa muy linda. Porque aprendés mucho. ¿Viste? Y yo había trabajado mucho con Europa. Mucho con Estados Unidos. Mucho con México. Con Brasil. Pero el resto de Latinoamérica. Bueno, con Chile también. Pero por ahí no había trabajado tanto con Colombia. Con Ecuador. Con Centroamérica. Entonces para mí fue muy interesante. Todo ese año. Y claro. Después cuando te llegan propuestas. A medida que vos vas creciendo en la pirámide. No hay más oportunidades. Hay menos. Y no te toman ya para cualquier cosa. Entonces ya uno es selectivo. Pero las empresas también lo son. Entonces con 53, 54 años. Ya yo no quería volver a la locura corporativa. Y ahí incorporé un mundo que lo tenía. Pero no tanto. Yo trabajé mucho en grandes empresas. Y ayudaba a amigos. Pero de onda. Entonces después. Ya quedé más que nada como un consultor. de PYMES. Por decirte algo. Una etapa más o menos que va de los 55. A los 60. Me gusta mucho el tema de. De lo que es. El directorio de las compañías. Lo que sería el consejo de administración. O sea. Lo que sería el órgano de gobierno de las compañías. Yo ya había hecho. Estudios. Había certificado como director de compañía. No director ejecutivo. Sino. Director a nivel de lo que sería el consejo de administración. Algo que va a ser un poco más profundo en dirección. Y entonces me quedé como eso. Como una persona más que nada. De si llamarle. No sé. No me gusta palabra asesor. Me gusta mucho como Alberto Levy dice copensor. Pero me dediqué más a eso. A pensar estratégicamente. Y a como ser un coach de los número uno. Coach deseos. Coach ejecutivo. Porque yo tampoco hice coaching. Pero sí a darle ese coach a los ejecutivos. Sobre todo a ejecutivos jóvenes. De empresas familiares. Y eso también me ha servido mucho. He aprendido mucho. Bueno. Te dije que no soy profesor. Pero en el medio de todo esto. Hace casi 40 años que doy clase. O lástima. Más lástima que clase. Pero bueno. Más allá de la posición actual. Que es profesor titular de marketing. Y profesor titular de dirección general. En Lomas. Ciencias económicas. Tuve en algún momento participación también en alguna otra facultad. Pero bueno. Sí tuve un cargo directivo en una carrera que me gustaba mucho. En Lomas no tenemos carrera de marketing. Entonces fui director de una carrera de marketing. Cinco o seis años. En los últimos años que ya no estaba tanto en lo corporativo. Entonces me liberaba de tiempo. Pero después dije. Bueno. A los 60 años. Ya quiero liberarme más de tiempo. Y entonces ya. Yo tengo actualmente 62 años. Es como que no incorporo nada nuevo. Y voy dejando. Entonces prácticamente. El aspecto. Académico. Es ir a ver a Racing. Y estar en Lomas. Y después bueno. Continúo colaborando con algunos CEOs de algunas compañías. Pero como que. Y de alguna manera. Uno va cambiando la agenda. No se va. Retirando. Pero también. Obviamente. Atender los problemas familiares. Te lleva mucho tiempo. Entonces también. Es como que. Gran parte del tema. Se lo dedico. A la familia. Más que antes. Y bueno. No sé si eso. Te resumió el panorama. Pero es más o menos. Lo que he hecho hasta ahora. La verdad Gabriel. Es increíble. Tú lo estuviste contando. Tienes un montón de experiencia. Y lo que más me estaba en la atención. Es. La experiencia que tuviste a tan corta edad. O estos tan importantes. La verdad que me parece. Espectacular. Un poco me gustaría también agregarle algo. Que yo creo que es muy característico tuyo. Y que siempre nos remarcás. Y es. La frase que vos decís. De que. El marketing. Es una filosofía de vida para vos. Es algo que llevas en tu cotidianidad. Y que lo llevas en todo lo que haces. Entonces. En base a eso. A mí me gustaría preguntarte. ¿Cómo es la agenda tuya? Como profesional en marketing. Sí. Un poco bueno. Voy a tratar de retotraerme. A cuando actuaba en marketing. ¿Por qué filosofía de vida? Es decir. Yo. Como verás. Dentro de no conseguirme especialista en nada. Lo que mejor me define a mí es. Yo te diría. Como un. Como un ejecutivo. De organización. Te aclaro que a mí. Lo que más me fascina. Es. El tema. Yo para mí. El top. De una sociedad. Más allá de lo que puede hacer un médico. O un educador. Son los empresarios. Yo tengo una fascinación. Y una admiración por el mundo empresario. Si bien tuve. Un emprendimiento. Yo no me considero empresario. Que para mí es el tope de la gama. Digamos. Con lo cual no me voy a situar en el top de la gama. Lo mejor que me define a mí. Me encantaría ser empresario. Incursioné. Pero bueno. Llega un momento en donde uno también quiere dedicarse a la vida. Porque ser empresario también. Implica mucho sacrificio. Y a mí lo que más me define es ser directivo. Entonces. Como directivo. Yo ocupé posiciones en marketing. Para ir a la agenda. Pero yo nunca visualicé. No puedo visualizar áreas funcionales. Yo te veo como un todo. Y por eso. Por eso. Por eso estoy mucho marketing dirección general. Entonces mi agenda. Yo te voy a decir. Siempre tengo una agenda estratégica. Yo siempre miro largo plazo. Pero en realidad. Aprendí que uno más que largo plazo. Tiene que ser todo plazista. Y ser todo plazista. Significa pensar en corto, mediano y largo. Porque no hay largo. Si no hay corto. Y si no hay largo plazo. No hay sustentabilidad de la empresa a largo plazo. O a la redundancia. Entonces. Yo siempre tuve una agenda estratégica. Yo en general. Pienso a 20 años. Y alguien me dice que estás loco. No. Yo pienso a 20 años. Debo de reconocer que ahora hay alguna dificultad. Para pensar a 20 años. Por la enorme volatilidad. Pero como mínimo. Como mínimo. Pienso a 10 años. A 10 años. Entonces mi agenda siempre. Está en esos términos. Y concretamente. Marketing ya te lleva. A largo plazo. Y yo trabajé en empresas farmacéuticas. Donde 10 años no es nada. Vos pensás una compañía. La pensás a 10 años. Porque. Los desarrollos de los productos. Todo lo que tenés que hacer. Bueno. Tuviste el ejemplo. No quiero poner la coyuntura. Pero una vacuna normalmente tarda 5 años. Entonces vos tenés que pensar un portafolio de productos. Una estrategia. La pensás a 5. Mínimo. A 7. A 8. A 9. A 10. Entonces siempre tuve una agenda muy estratégica. Entonces cuando vos tenés una agenda muy estratégica. Más que agenda de marketing. Es una agenda de la compañía. Es como que la estrategia de marketing. La estrategia de la empresa. Tiene mucho que ver. Porque en realidad. La empresa es un conjunto de negocios. O es un único negocio. Si no está diversificada. Entonces cae casi como una. Un solapamiento muy fuerte. Entre la estrategia de marketing. Y la estrategia de la empresa. En ese sentido. Mi agenda siempre tuvo mucha estrategia. Pero paralelamente tenés que llevar el día a día. Entonces cuando yo digo. Digamos. Primero te respondo la filosofía de vida. Después vamos a la estrategia. Como filosofía de vida. Bueno. Como yo digo. Más allá de las excelentes definiciones. Que vas a encontrar en muchos libros. No te voy a dar una definición de marketing. Porque ya las conoces. Las vas a ver en los libros. No sé si agrega valor. Pero sabemos básicamente. Que tiene que ver con un concepto. Un concepto muy de explorar. De buscar necesidades. De satisfacerlas. De agregar valor. Y que de capturar ese valor. Para devolvérselo a quien arriesgó valor. Al empresario. Pero también devolvérselo a la sociedad. Entonces yo entendí ese proceso. Como un proceso. Que básicamente tiene que ver. Con algo clave. Que es. Hacer feliz a la gente. Pues en definitiva. Cuando yo te doy una solución. Estoy. Encontrando la solución. A un problema. Que te va a hacer feliz. O te va a paliar un dolor. Si querés. En algún caso. Y es una forma de ser feliz. Si antes te doy algo. Que ahora no te duele. Entonces dije. Que eso para mí. Es una filosofía de vida. Porque no lo aplico solamente al marketing. Perdón. No lo aplico solamente a las empresas. Y hoy es muy lógico decir eso. Pero hace 40 años atrás. Decir que el marketing se aplicaba a todo. Hoy yo. Yo ya casi. No doy clase. Pero cuando empecé. Hoy yo dejo un equipo. Y yo trato de. De estimular a ese equipo. Y de aportar valor desde otro lado. Tal vez desde la generación de contenidos. Pero cuando. Yo hoy sería aburrido. Si doy clase. Porque no podría dar clase. Como a mí me gusta. Porque. A ver. No critico lo de hoy. Pero yo era muy divertido. Para dar clase. Hace 40 años. Y te explicaba a clase. Agarraba un chico y una chica. Y hacía una cita de amor en la clase. Digamos. Y te decía. Bueno. Si la seducís. Sos marketineros. Y no. No. Y explicaba. Y le explicaba. Y salía el producto ideal. Lo que hoy es el buyer persona. Y todas esas cosas. Con conceptos. Y era muy divertido. Imagínate. Yo tenía 24 o 25 años. Los chicos eran así. Era una cosa. Siempre nos divertimos. Hoy si lo haces. Por ahí alguien puede ofenderse. ¿Viste? Pero bueno. Y ahí que demostraba. Que te servía. Yo le decía. Chicos. Si no sé. Nos quedábamos hasta tarde. Los sábados. Porque no había forma de. De enlatar las cosas. Era lo que estaba en clase. Imagínate. En el año 87. 88. 89. 90. Que YouTube había. No había internet casi. Entonces. Bueno. De repente. Yo decía. Quédate. Quédate tranquilo. Que hoy. Vamos a ver temas. Que te van a servir. Para. Conquistar a una chica. Esta noche. Y a las chicas. Para los chicos. No era una cosa muy divertida. Y ahí era el tema. De que aprendías marketing. No para trabajar en una organización. Sino para. Para tu vida. Y entonces. Me quedó siempre eso. Y digo que marketing. Es una filosofía de vida. Digo que marketing. Es. Básicamente. Hacer feliz a la gente. Por eso a mí me gustaría. Que todos vivamos. En modo marketing. Y entonces. Digo que algunos. Además. Trabajamos. En un departamento de marketing. Pero en una compañía. Todo el mundo trabaja. Y no lo dije yo. Si no lo dijo. Drucker. O haces marketing. O haces innovación. Si no estás en eso. La pregunta. Eso es un costo. Eso es un gasto. No me agregás valor. Entonces. Yo permanentemente. Busco el agregado de valor. Y bueno. Mi agenda diaria es. Primero. Todos los días. Voy dispuesto a que me despidan. A partir de allí. Tomo decisiones. Como una libertad absoluta. Eso de. Hay que lanzar el producto. Porque lo quiere el jefe. O lo quieren de Estados Unidos. Nunca existió para mí. Yo levantaba el teléfono. Y bueno. Me cuesta. Porque yo no tengo inglés nativo. Pero me peleaba. Para justificar el por qué no. Entonces. Yo vivía al límite siempre. Porque viví tomando. Asumiendo riesgos. Como loco. A mí. Es muy difícil. Que me hagas hacer una cosa. Que no quiero. Pero no soy un obstáculo. No me opongo. Me voy. O sea. Viste. Hace esto. No quiero. Y peleás para no hacerlo. No. Yo. Negocio. Decía. Bueno. Vas a tener que buscarte otro gerente. Para hacer eso. Si era lo que yo no quería. Y ahí. Es donde se producían esas tensiones. Hay gente que te dice. No. Gabriel. Tenés razón. Lo vemos. Otro es. Bueno. Me busqué otro gerente. Pero tenés que. Cuando vos planteás. Abrís ese juego. Cuando vos decís. No te quiero más. La otra persona te puede decir. Que bueno. Yo tampoco. Entonces. Básicamente. Mi agenda. Siempre estuvo con una agenda. Muy ejecutiva. Muy ejecutiva. Hay que hacer lo que hay que hacer. Y hay que hacerlo ya. Con un chess lead muy fuerte. Con mucha motivación. Sobre la gente. La agenda mía. Cambiaba todos los días. No hay una agenda. No te podés aburrir. Pero si yo te tengo que decir. Así. Digamos. Mi agenda típica. Vamos a tomar. Cuando sos. Pro manager. El pro manager. Es un gerente general. Y un cadete. Con lo cual. Haces absolutamente. De todo. Vas y. No sé. Antes había. Yo ya la empecé a llamar asistente. Y no secretaria. Pero tenías un asistente. Pero el asistente estaba a cuatro manos. Como vos. Entonces. Yo. Yo siempre me servía el café. Me sacaba los pasajes. Iba a sacar la fotocopia. Le decía a mi asistente. ¿En qué te ayudo? Porque ella estaba como yo. También. Y trabajábamos a mil. Y tenés 26. 27 años. 28. Estás a mil. Truc. 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 Ni pensás. Después cuando ya empezás a dirigir personas. Ya es distinto. Vos no podés enloquecerte. Porque si no enloqueces. Tienes parar la pelota. Es cuando yo fui mucho tiempo. Pos gerente de unidad estratégica de negocios. En una unidad estratégica de negocios. Tenés a cargo. Todo el área de Product Management. Tenés a cargo. Muchas partes de servicios de marketing. Como la investigación de mercado. Tenés aparte. A veces. Temas de administrativos. Y dependiendo de la organización de la compañía. Generalmente tenés la fuerza de ventas. Que tenés que darle mucho tiempo. Sobre todo. Yo trabajé en industrias. Donde la fuerza de ventas es clave. Como la farmacéutica. Y entonces. Bueno. Ahí ya es distinto. Porque vos. No tenés que trabajar vos. Vos tenés que hacer tu trabajo. Es que tu equipo rinda. Y por ahí vos tenés 70, 80 personas. Y ese equipo tiene que otorgar resultados. Con lo cual ahí necesitas. Sí o sí una agenda. Yo siempre soy de estar muy cerca con la gente. Muy cerca con la gente. Yo por ejemplo. No sé. Si vos me conocés. No me conocés. Porque si no me viste en el aula. No me conocés. O sea. No sé cómo me podés conocer. Sí. Por ahí podés verme en videos. Pero digo bueno. Creo que la impresión de estar en el día a día es mucho más. Entonces bueno. El día a día. Mi agenda era muy dinámica. Yo normalmente comenzaba el día muy temprano. Llegaba a la oficina muy temprano. Porque bueno. Lo dejaba a mis hijas en el colegio. Ya a las siete y media estaba en la oficina. Y ya le ganaba una hora y media a todos. Que llegaban ocho y media a nueve. Esa hora y media era vital. Porque ya tenía planificado. Ya tenía medio día hecho. Y me dedicaba a ver la gestión de ellos. Muchas reuniones. Yo soy de ver a la gente. Ese manager que está alrededor de la gente. Entonces siempre me reunía. No sé. Con mi gerente de ventas. Tuve a cargo muchas veces. Departamento médicos de marketing. Con los médicos de marketing. Me reunía con obviamente. Las personas que tienen que ver. Con todo lo que es. Por ahí a veces lo económico financiero. Porque con marketing tenemos mucha relación. O sea con el gerente. Con el director de finanzas. Obviamente con mis brand managers. Que son para mí la niña mimada. Yo amo a los brand managers. A los product managers. Es al que más tiempo le dedico. Es con mucho coaching. Mucha motivación. Mucho ver los proyectos. Y ahí me llegué hasta el mediodía. Y al mediodía. Yo. O no almorzaba. O si almorzaba. Era con clientes. Claro. Siempre. No perder un solo minuto. Entonces siempre estaba reunido con clientes. Y a la tarde volvía a la oficina. Normalmente por ahí te almorzaba a las 2 de la tarde. Salía de la oficina a las 2 de la tarde. El almuerzo mío era a las 3. Hasta las 5. Digamos. Las personas con las que yo me relacionaba. Eran muchos profesionales. Muchos médicos. Muchos dueños de empresas. Vinculadas al sector de la cosmética. O de la farmacia. Y normalmente dejaban el hospital. Almorzaban. Y después iban a las 4. 4 y media al consultorio. O sea yo a las 5 volvía a la oficina. Entonces llegaba a las 5 a la oficina. Y miraba de 5 a 6. Todos los días. Cuánto había vendido. Cómo iba la performance. Cómo iba todo. Ya me lo preparaban. Y de 6. A 8. Me hacía la agenda del día siguiente. O sea ya tenía planificado. Qué hacía el día siguiente. O sea como verás. Una agenda de corto plazo. Pero que era muy variada. Porque bueno. No todos los días era igual. Así te la seteo. La mañana era interna. La tarde con clientes. Y muchas noches. En algunos días de la semana. Organizamos muchos eventos. Yo creo mucho en el marketing de experiencia. En las relaciones. Entonces la estrategia comercial. Para nosotros era mucha vinculación. Con profesionales. Simposios. Temas médicos. Presentaciones. Eran muy habituales. Entonces. Era muy intensa. Yo normalmente llegaba a mi casa. Normalmente. Me dejaban la comida. Porque yo no llegaba a las 11 de la noche. Muchas veces ya comía fuera de mi casa. Y bueno. En el medio. Giro. Normalmente. Dentro de un mes. Una semana. Era interior del país. ¿Sí? O sea. Normalmente. Bueno. A Córdoba. A veces iba y vuelta. ¿Viste? Pero normalmente. Bueno. Yo buscaba una semana. Que yo llamaba la semana de gira. De gira de cabotaje. Entonces. Normalmente. Iba mucho a Córdoba. A Rosario. O Tucumán. Mendoza. Mar del Plata. Y después venían las giras largas. Que eran cada dos meses. Que son las giras. Había giras cortas. Viste. Uruguay. Chile. Pero bueno. Mucho. Después venían las giras largas. Largas es una semana o dos. Que era Estados Unidos. Europa. Normalmente. Yo hacía cuatro viajes a Estados Unidos. Por año. O cuatro a Europa. O a veces. Dos a Estados Unidos. Cuatro a Europa. Cuando tenés esos viajes. A veces son cortos. Pero bueno. He ido a Europa por cuatro días. Es desgastante. Pero bueno. Normalmente. Yo trataba de irme. El sábado a la noche. Después de terminar la facultad. Me iba. Ya tenía todo preparado. Agarraba las cosas. Y me iba. Cosa que llegaba el domingo a la mañana. A alguna ciudad. Y también. Bueno. Uno quiere ese domingo. Disfrutar un poquito del domingo. De lunes. A viernes a la noche. A viernes a la tarde. Te matan trabajando. Te matás. Y. A veces me tocaba. Después quedarme el fin de semana. Y seguir trabajando otra semana. 15 días. Pero si eran viajes cortos. De una semana. El viernes a la noche. Me tomaba un avión. Y estaba acá. Con la diferencia horaria de Europa. Temprano. El sábado. Este domingo iba a dar clase. Mi esposa me quería matar. El domingo habrá racing. Si no se divorció. Es porque es una santa. Esa es mi agenda. O sea. La semana full life del trabajo. Sábado facultad. Domingo la academia. En aquel momento. Se jugaba mucho los domingos. Bueno. Pero también me dedicaba a mi familia. Y bueno. Obviamente hemos hecho muchos viajes. Pero viste. La agenda tiene un dinamismo tremendo. Muy muy bien. Si vos me decís. ¿Qué día te aburriste? Nunca. Jamás. Si es lo más variado que vi. Y bueno. Gabriel. Tiene un poco este hilo de las frases que vos sueles decir. Hay una frase que también decís mucho. Dicís que sos un apasionado del marketing. Entonces partiendo de eso. Me gustaría que me digas. ¿Por qué consideraste que sos un apasionado del marketing? ¿Y qué fue lo que despertó este interés? En el. Ah. Perfecto. Mirá. A ver. Un poco. Yo siento que cuando vos trabajas en marketing. Estás. Resolviendo el problema de alguien. Pero un problema que le va a agregar valor. A ver. Hay actividades que vos ves. Mirá. Voy a tomar con lo que yo mismo hice. Mi primera etapa. Cuando tenía. De los 18 a los 22 años. Me gustaba mucho el control de la gestión. Y me sigue. Yo creo que es importante el control de gestión. Pero yo cuando controlo gestión. Me siento en que. Estoy aportando valor. Pero escaso valor. A mí me gusta generar el valor. A ver. Te lo voy a decir en términos. De lo que podría ser. El tema de facultad. Dado que vos estás en la facultad. Lo más placentero que hay. Es. Estar frente al alumno. No me gusta el término de dar clase. Pero compartir conocimientos. Eso es lo más placentero. Y lo más fácil. Y lo más lindo. Y lo más gratificante. Hay una etapa muy linda. Que es. A los que nos gusta. Pensar en los contenidos. O sea. Hacer la agenda del curso. Vos verás. Que todo lo que haces. Bueno. Hace. Dos reuniones que tuvimos. De marketing. Pero ya viste. Que algo planificado está. Sí. Obviamente. Está bastante. Muy. Muy planificado. Bueno. Todo lo que está puesto en el classroom. Todo lo que está puesto en los videos del email YouTube. Todo eso no se genera en un día. Hay una planificación. Bueno. Todo eso también es algo que me gusta mucho. Y yo siento que agrego mucho valor. Cuando hago eso. Cuando doy feedback a un alumno. También siento que agrego valor. Yo nunca tomé examen ni parciales. Para mí eran. Pequeños trabajitos prácticos. Pero cuando yo estoy. Digamos. Vamos a lo tradicional. Que no es mi caso. En mi materia. Cuando un profesor corrige un examen. No está agregando mucho valor. Está bien. Alguien me puede decir. Pero eso va a ser para feedback. Pero a veces no le da feedback al alumno. Entonces. Te das cuenta. A mí me gusta agregar valor. Entonces yo te digo. El control de la gestión. Está bueno. Pero el agregado de valor. ¿Sabés lo lindo que es crear una compañía? Crear fuentes de trabajo. Lanzar productos. Generar todo ese movimiento. Cuando vos lanzás productos. Tenés proyectos. Ese proyecto hace que tengas que tomar gente. Promover gente. Después haces actos de lanzamiento. Entonces vos te sentís como que. Eso es agregado de valor. Hacés feliz. Entonces yo amo ese marketing. Porque es la pasión. Por eso. Porque me siento que estoy haciendo algo. En el cual. Mirá. El marketing te genera por un lado un gran ego. Pero en realidad el marketing tiene que ser una persona que no tenga tanto ego. Si el marketing. No lo digo por mí. Pero el marketing son todas vedette. Viste. Somos todos vedette. Todos los tipos de marketing son. Bueno. Porque claro. Porque tenés un nivel de exposición muy alto. Pero bueno. El punto cuál es. Que no te la tenés que creer. Tenés que ser simple. El marketing es mucha empatía. Tenés que entender mucho al otro. Y darle una solución. Y a mí me produce una gran gratificación. Si querés te paso a otro punto. Yo organizaba. Me encantaba organizar muchos eventos. Porque era parte de mi marketing. Y la gente la veía muy feliz en los eventos. Pero algo que me ocurrió. Por ejemplo. Es que. No sé. A mi esposa le encantaba bailar. A mí nunca me gustó mucho bailar. Pero a mí me gusta hacer bailar a la gente. Es como si fuera un DJ. Por ahí te organizaba eventos impresionantes. Y yo era feliz viendo a la gente feliz. No sé. Te doy un ejemplo concreto. Donde uno pone la pasión del marketing. Más allá de. Una cosa habitual es. Bueno. Lanzamos. Hay un evento. Un congreso. Te decían. Bueno. La compañía nos puede esponsorear. Con un cóctel. Y bueno. Entonces uno puede. Como compañía. Ok. Económicamente. Le da soporte al evento. Está bien. Estás agregándolo. Pero a mí. Yo decía. Estos eventos. Iba a veces de la competencia. O incluso. De mi propia compañía. Organizados por otras personas. Y eran una plomada. Yo decía. Pero si yo puedo transformar esto. En una fiesta. En algo espectacular. Lo voy a hacer. Y hacía unas cosas impresionantes. Y la gente. Bueno. Eso es un poco lo que te digo. Llevas la pasión a todos lados. ¿No? Y además que. Te tenés que brindar por el otro. Porque el marketing es seducción. Y vos para seducir. Tenés que. Obviamente entender. Qué precisa el otro. Brindarte totalmente. Tener mucha empatía. Esto no quiere decir. Que todas las personas de marketing. Sean así. Toda práctica. Toda profesión. Tiene mala praxis. No miremos la mala praxis. Hay malos médicos. Pero no por eso la medicina es mala. Ni los médicos son malos. Hay malos marqueteros. O marketineros. Pero no por eso el marketing es malo. Entonces. La esencia del marketing. Es muy linda. Yo no conozco a nadie. Que no se pueda fascinar con el marketing. Puede decir. No es para mí. Me lleva mucho tiempo. Es muy sacrificado. Pero es imposible que no les guste. Es muy raro. No sé si a vos te va a gustar a futuro. Que verás. Bueno. Tampoco la materia te va a dar todo. Pero. El marketing. Eso a mí me gusta. Sí. El marketing es muy atractivo. Está muy interesante. Sí. El marketing es muy atractivo. Porque es muy humano. Trabajás con personas. Y trabajás con organizaciones. Trabajás con organizaciones. Sí. Por eso te digo. Y llega un momento. Cuando ya tenés unos añitos. Que decís. Es para los más chicos. Porque te cuesta mantener ese. Ese nivel de. Viste. De adrenalina. Tremendo. Ya te digo. Que a los 50. Yo ya. Yo llegué a un nivel extraordinario. Ahí. Qué sé yo. Pero para que tengas una idea. No sé. Me recuerdo una de las últimas. Actividades grandes. Grandes. Era muy común. Que nosotros. Tenemos muchos congresos internacionales. Bueno. Entonces. Vos imaginate que. Los médicos. Los profesionales en general. Te ven a vos como director de la compañía. Piensas que sos todopoderoso. Pero te doy un ejemplo. No sé. Se dio un congreso en España. En Madrid. Sabés lo que me gusta a mí. Bueno. Y por ahí. Estaban. ¿Qué hacemos? Qué sé yo. Y yo les organizo algo. Totalmente informal. En Plaza Mayor. Hicimos una. Se enteró toda la Plaza Mayor de Madrid. Que estábamos ahí. Y era una risa. Porque yo empecé. Yo les voy a servir. Entonces te aparecía yo. Con las tapas. Con las. Y esto me decías. Te estás loco. Te estás loco. Bueno. Pero eso es porque haces marketing. ¿Viste? Y encima. Como soy gallego. Te digo. Bueno. Acá te preparé unas tortillitas. Acá tenés un. Los tipos te miran. Pero. Los médicos. O en ese caso. Bueno. Incluso. Hasta. Compañeros míos. Te decían. Esto no nos olvidamos más. Bueno. Eso es porque. Eso es. Tenés el marketing en la piel. ¿Viste? Alguien que no lo siente realmente. No hace eso. No. No podés. A ver. Estoy lleno de errores. Pero. Vos calculá que. No sé si alguna vez me viste presencial en la facultad. Porque. A lo mejor me viste en algún evento. No. No sé. ¿Llegaste a verme? Te he visto. Te he visto mucho en la jornada. ¿Cómo? Te he visto mucho en la jornada. Ah. ¿En cuáles? ¿En el Lomas? Sí. En el Lomas. Ah. Porque las jornadas iniciales de la facultad. También las comencé yo. Con el actual decano. Las jornadas hace. Las empecé con el decano. Fue un proyecto que yo le presenté. Cuando él estaba en el centro de estudiantes. Y las empezamos en el año 89. Y después creé para administración en Lomas. ¿Vos? ¿A cuál te referís? ¿A la SACE o al Lomas? No. Al Lomas. Bueno. Entonces algo me viste en el Lomas. Bueno. El Lomas no existía. Obviamente. Lo creamos. Y eso es pensado también en marketing. Pero bueno. Si vos me vieras. Te vas a dar cuenta. Que realmente. Puede o no gustarte lo que hacemos. Podemos no hacerlo bien. Pero que. El espíritu es. Brindar una experiencia de marketing. O sea. Vos de esta materia. Te vas a llevar a una experiencia de marketing. Reitero. Puede no gustarte. Puede que vos digas. No es de calidad. Absolutamente. Lo que sí. Yo te diría que garantizo. Lo que te va a ocurrir es. Ah. No. Pero esta gente se preocupa por el marketing. Y. Y bueno. Eso es lo que vos ves. Y es más. Nos preocuparíamos más. Lo que pasa que obviamente. Sabemos que. Que el estudiante también tiene un nivel de capacidad. De absorber conocimientos. Que más allá de eso. Yo muchas veces digo. No. No. Ayer estaba desesperado por cumplir los tiempos. Porque si no. Podemos llegar hasta cualquier hora. Entonces digo. No. No. Yo sé. Algunos de los que participaron. Puede hablar miles de horas. Y yo también. Pero no. Tenemos un límite. Hay como un límite. Entonces. No podemos dar todo. Por eso digo. Que lo que ven. Es una introducción al marketing. Pero sin lugar a dudas. Eso tiene que ver mucho con la pasión. Yo creo. Que. No. No es que. No es que. Es un mérito mío. Te lo va a decir cualquier persona. La pasión es uno de los requisitos. Indispensables para ser exitosos. No quiere decir que si no tengas pasión no seas exitoso. Pero yo creo que es difícil. Ser exitoso si no sos un apasionado. Ser apasionado no garantiza. Éxito. Necesitas muchas más cosas. Pero yo creo que es una condición muy necesaria. No suficiente. Pero muy necesaria. Y es más. Cuando alguien. Yo no soy quien para dar ningún tipo de consejos. Pero cuando alguien me hace alguna pregunta. Suelo decir cuál es tu pasión. Y ahí definís un poco a qué te vas a dedicar. Entonces no importa. Rara vez yo digo. Seguir algo que ganes dinero. Porque no vas a ser feliz. El dinero te va a solucionar ciertos problemas. Pero a partir de allí. La felicidad no viene por el dinero. Primero tenés que tener salud. Y después si no tenés salud no tenés nada. Y si tenés salud. Vas a ser feliz a partir de otra. En otras circunstancias. Donde el dinero es un factor importante. Pero no el único. Entonces. Si vos necesitas de dinero para vivir. Tratá de hacerlo con algo que sea tu pasión. Y de ahí. Que. Para mí el marketing me apasiona. Pero me apasiona. El management. ¿Comprendés? O sea. Yo. Creo que el marketing está dentro del management. Entonces. Es un poco más amplio. Lo que pasa que. A ver. El marketing es el management agregando valor. Las finanzas. Es el marketing. Es el control del valor. ¿Lo ves? Yo. A mí me gusta mucho el tema financiero también. Pero qué veo. Que no agrego tanto valor. A mí me gustan las empresas productivas. ¿Viste? No me gusta tanto el negocio financiero. A mí me gusta producción de bienes tangibles o intangibles. Pero me gusta eso. ¿Viste? Eso es lo que para mí mueve la economía real. Entonces yo me identifico mucho con eso. Y eso es el marketing bien hecho. El marketing puro. Es decir. No sé. Qué sé yo. Tengo amigos que tienen heladería. Y cuando pensamos cosas. O los ayudo. O no sé. Otras personas tienen. No sé. Son arquitectos. Y estamos pensando en cómo diseñamos un local. Cómo diseñamos esto. Qué proyecto hacemos. Eso es muy piola. Porque vos ahí ves chicos contentos. Ves gente trabajando. Nos gusta. A mí me gusta eso. O en su momento con medicamentos. Ves enfermos que están mejor. Gente que se salva una vida. Gente que es más linda. Yo trabajé mucho con estética. Con cosmética. Trabajé mucho en salud femenina. Aparte de salud femenina. Trabajé mucho en dermatología. Y en estética. Entonces es algo. Viste. Que vos decís. Uy. Qué lindo que la gente. Se sienta feliz. Me parece extraordinario. Y eso es lo que a mí me apasiona. Me gusta ver a la gente feliz. Buenísimo. Y dentro de esta pasión. Que vos tenés por el marketing. ¿Hay algo que vos digas. Que te aburre. O que no te gusta. Bueno. Como todo uno. En sus trabajos. No hace todo lo que quiere. Sino lo que tiene que hacer. Cuando vos trabajas. En una organización. Tenés que. Cierta burocracia. Tenés que cumplir. Y es necesaria. Y hay cosas que me fascinan. Pero que a veces. No es que pasaban dos meses. Como rutina. Me aburría mucho ponerla a hacer. Y había. Y me decían. No. Pero dáselo todo. A tu asistente. Tampoco me gusta. Tirar las cosas así. Que ella se vuelva loca. Porque es horrible. Son tareas de escaso. No agregan mucho valor. ¿Ves? No me gustaban. Y después te voy a decir algo. Que eso te va pasando con los años. Una de las cosas que a mí más me fascinaba. En la primera etapa. 27. 28 años. Era hacer los planes de marketing. La cosa divina. Claro. Venía. Yo había sido jefe de planeamiento económico financiero. Jefe de costos. ¿Viste? Entonces llegar a marketing. Y hacer los planes de marketing. Yo era como. El chico alcanza pelota. Cuando vos sos jefe de costos. Jefe de presupuestos. Vos nucleás todo. Pero yo se le alcanza pelota. Porque yo iba al director. Y el director te decía. Bueno. Hacemos tal estrategia. Fíjate esto. Cómo financiamos. No digas nada. Vamos a iniciar tal compañía. Para comprar el proyecto. Vos ve que el otro está jugando. Y que vos le tirás la pelota a Messi. Ahora un día vos estás ahí. Y vos estás diciendo. Vamos a comprar tal compañía. Vamos a tal proyecto. Vamos a hacer tal cosa. Vamos a hacer tal producto. ¿Viste? Entonces ¿qué pasa? Me fascinaba hacer planes. Me fascinaba. Pero descubrí que me gusta mucho más implementar. Hacerlo. Por eso yo me gusta mucho la acción. Y algunos te hablan. No. Estrategia sin acción. Para mí siempre la estrategia estuvo ligada a la acción. Yo tengo un término que se llama estratáctica. Que es que yo pienso la estrategia con la táctica juntos. Si no lo puedo hacer. Ya no sirve la estrategia. Entonces. Yo hasta los 31, 32. Me encantaba hacer planes. Pero a los 31 que yo ya tenía que dirigir muchas personas. Ya cuando me decían. Tenés que hacer un plan de marketing de vuelta de cero. El plan de marketing fundamentalmente uno lo hace. Te lo hacen presentar. Pero es para vos. Agrega mucho valor ese recorrido. Y cuando ya tenés. Cuando te hiciste uno. Dos. Tres. Cuando vas por el plan de marketing número. Hasta ahí estaba bien. Pero cuando llegué al plan de marketing número 95. Te vas a dar cuenta. Estuve como en 10 compañías. Debo haber lanzado más de 100 productos. Cuando vas por el marketing. Me acuerdo. Textual. Estaba en el EA. Que no era una compañía tan como Estados Unidos. El plan de marketing. Y yo decía. Tenemos que ir por tal oportunidad. Tenemos que hacerlo rápido. En un mes tenemos que implementar. Yo soy. Cuando hoy se habla de las metodologías ágiles. Yo era Mr. Agilidad ya de hace 40 años. Entonces. Me decía. Bueno. Pero dame aunque sea un plan. Dame algo. Y yo le daba dos o tres cositas. Digo. No me hagas perder tiempo en eso. Entonces. Fíjate qué paradoja. Yo creo que el plan nunca es una pérdida de tiempo. Pero cuando tenés. Un ejercicio mental muy rápido. Vos ya no necesitás el plan. Digamos. Para vos no lo necesitás. Lo necesitan ver los otros. Pero uno. Ese proceso. Vos imagínate. Cuando ya. A ver. Es como. Vos el primer día. Si vos tenés que viajar. El primer día. Te estudiás el recorrido. Los tiempos. El segundo día. El tal, 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 tal. Pero cuando ya viajaste 40 días. Por un montón de recorridos. Vos ya no querés otra vez. No sé. Ni prender el GPS. No querés hacer nada. Vas directo. Más cuando competís contra el tiempo. Y no querés perder tiempo. Entonces llegó un momento. Que increíble. Que lo que más me fascinaba. Que era armar planes. Yo ahí. Digamos ya. Te estoy hablando. Cuando tenía más de 40 años. Ya. Yo quería ir a la ejecución. Pero no porque me salteara el plan. El plan lo tenía en mi cabeza. Y ya era recorridos. Que ya sabía. Está bien que me los pidieran. Pero viste. Cuando vos ya sabés. Lo que tenés que hacer. Y ya lo hiciste. Y decís. Lo tengo que hacer rápido. Entonces yo tengo 10 horas. Las 10 horas va a eso. Va enfocado a eso. Pero la verdad que. Igual hacía los planes. Me gustaba mucho. A ver. Mirá. Te lo llevo a la docencia. Yo empecé con. No sé. Siempre. Creo que puse la primer. Cuando se usaban. Transparencias. Algunos llaman filminas. Transparencias. Creo que puse la primera. Porque iba con mi proyector. Después llevé diapositivas. Después llevé VHS. Esa es la facultad. Me encantaba armar. Todos los power. Antes de que usara el powerpoint. Usábamos hardware graphics. No sé. Era. Me encantaba hacer presentaciones. Hoy. No me gusta tanto hacer presentaciones. No me gusta tanto. Lo tengo en la cabeza. Ayer. Que presenté 4 o 5 cositas. Las hice 15 minutos antes. Porque yo ya sabía. Lo que quería darle. Y digo. Bueno. Pero yo no le puedo decir. A los chicos todo así. A veces necesitan. Algún soporte audiovisual. Para que después. Cuando lo vean. Vos fijate que. Miralo en el video. Después vas a tener 5 minutos. Que puse eso. Nada más. ¿Ves? Entonces. Me encanta. Me fascina la presentación. Antes me conocía todos los trucos. Hoy ya. Me gusta más ir a. En realidad. Si vos me decís. Después de tanto recorrido. Dame un aula. El aula 18. No sé si la conocés. ¿Conocés el aula 18? Sí. ¿Eh? No puse ahí. No puse ya cuando estuvo. Esa es una locura mía. Estuve un montón de años. Pidiéndosela al decano. Tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer eso. Cuesta en una facultad hacer eso. Porque no se pueden. Hay que respetar mucho. Porque no hay dinero. Entonces hay que. Bueno. Pero el aula es muy linda para dar clase. A mí dame esa aula. Dame un fibrón. Y dame el pizarrón. Y ya está. Con eso. Como te das cuenta. Algo puedo hablar. A veces me faltan algunas palabras. Pero bueno. Entonces. ¿Qué pasa? Hay muchas cosas que te gustan. Pero después de mucho tiempo. No es que te dejan de gustar. Sino que. Como te diría. No las haces tan apasionado. Yo me acuerdo. No sé. El primer lanzamiento. Tuve mucha más pasión que el último. Por decirte algo. Si te sirve. Digamos. En el sentido de que. Con el tiempo. Las rutinas. A mí. Yo no soy de rutina. No puedo. Yo tengo que terminar un proyecto. Y voy a otro. Termino un proyecto. ¿Entendés? O sea. A mí me sirve mucho. Hay algunas personas. Que sirven para pensar el proyecto. Pero no lo pueden ejecutar. Otras personas. Lo pueden ejecutar. Pero no lo pueden hacer crecer. A mí no me podés dar algo. Para mantener. A veces hay cosas. Que hay que mantener. Porque ya no pueden crecer. No. A mí. A mí dame. Equipos que están en el descenso. Te lo salgo del descenso. Equipos que. No existen. Te los creo. Equipos que están en mitad de tabla. Vamos a salir campeón. Pero a mí me das un equipo. Y me decís. Manténelo ahí donde está. Yo huyo de ese equipo. ¿Entendés? Entonces. Muchas veces. Hay circunstancias. Que vos no podés estar creciendo todo el tiempo. Y tenés que mantener. Entonces cuando a mí me decís. Manténeme esto. Por eso ahí cuando te dicen. Administrame esto. Yo huyo de eso. No. Yo lo quiero gestionar. Lo quiero hacer crecer. Y si no. Si vos me decís. Lo tengo que dejar así. Vendámoslo. Porque cuando vos dejas algo. La inercia te lo lleva para mal. Entonces vas a perder valor. Entonces yo decía. Pero si no vamos a hacer nada. Vendámoslo. Eso es. A mí me aburre. El status quo me aburre. Claro. Y a mí. Estás escuchándote. Y todo esto que estás contando. La experiencia que tenés. Me imagino que viviste un millón de experiencias. Has pasado de todo. Y en base a eso. Me encantaría que nos puedas contar. ¿Cuál fue para vos una de las decisiones más difíciles que tuviste que tomar como profesional? Ah, no decisión humana. Como profesional. La más difícil. Guau. Y la más difícil fue. Pienso sin lugar a dudas. Cuando tuve que decidir en forma conjunta. Mi última salida de la compañía. Porque yo sabía que podría no volver al sistema corporativo. En un momento que yo todavía. Concretamente mi jefe me decía. Vos tenés que ser director general nuevamente. Yo le decía. No sé. Depende de muchas cosas. Me decía. Esta compañía no podés ser director general. Porque obviamente. Él ocupaba ese puesto. Y yo. Tampoco me importaba tener el puesto de él. Pero. Hay muchas veces que. Que no son sencillas las decisiones. Y esa fue muy difícil. Porque si bien como yo te digo. Estoy dispuesto a que todos los días me echen. Cuando tenés 52 años. Tenés menos posibilidad. Concreta. Y real. De poder estar en una organización que vos querés. En el puesto que vos querés. Y en ese momento. Ya el único puesto que yo podía tener. Era director general. O alguna dirección de marketing muy muy grande. Entonces. Esa decisión fue muy difícil. Pero la pensé. Y la solución fue valores. Valores humanos. Como algunas de las decisiones que tenía que tomar. Colisionaban con algunos de mis valores. Preferí. Aún a costa de tener un costo alto. En materia de riesgo. No dudé para nada. Porque mis valores. Decían seguir por este camino. Pero fue la decisión más difícil. Más difícil. O sea que. Fijate que la más difícil. No fue al comienzo de la carrera. Fue sobre el final. Si querés. De la carrera corporativa. Igual después seguí. Como consultor. Si querés. No sé si llamarme profesor. Pero bueno. Seguí en esa etapa. Pero mi carrera corporativa fuerte. Terminó a los 52 años. Que es relativamente joven. Bueno. Y ahora. Yo. Siendo una nueva alumna. En marketing. Si bien empezamos hace poco. La pesada. Ya fuimos adquiriendo nuevos conocimientos. A mí me interesaría mucho. Que nos cuentes. En base a tu experiencia. ¿Cómo investiga Gabriel Basti? En su mercado. Ok. Bueno. Yo no. Hoy te decía. Que me fui subespecializando. ¿No? El marketing es sumamente amplio. Tiene un montón de disciplinas. Yo vengo de la estrategia. Del branding. Del product management. No del área de servicios. Digamos. Del apoyo a eso. Que es donde vos pones investigación de mercado. Entonces. Si bien tuve a cargo. Y fui jefe de investigación de mercado. Pero no como expertise. Sino porque al ser director comercial. Tenés todas las áreas. Es un área muy importante. Y es un área que está ligada a la estrategia. Pero más que nada. Yo estoy de la estrategia a la acción. Eso es más que nada. De la estrategia. En el pensamiento. En descubrir el insight. En profundidad. Con lo cual no soy para nada especialista del área. Creo que es una de las áreas. En las cuales. Realmente. A mí me gusta. Pero no puedo decir de todo. Bueno. Vinculado a esto. Obviamente que. En mi opinión. Tu pregunta fue acerca de cómo investigar el mercado. ¿Sí? Bueno. Una de las formas que a mí me gusta. Es. Primero. Siempre hago lo que. En la jerga se denomina. Un desk research. Una investigación de escritorio. ¿No? Muy rápido. Veo todo lo que ya hay. Todo lo que ya hay. Que no me cuesta nada. Porque esos me dan disparadores. Después hablo con mucha gente. Me gusta hablar. Más que nada escuchar. Dije hablar. Escuchar. Entonces. Decía. ¿Quién sabe de esto? Voy y los escucho. Algo así como yo tener mi propia entrevista en profundidad. ¿Viste? Todo lo que son las entrevistas en profundidad. Bueno. A mí me gustaba tener las entrevistas. Agarrar y decir. Bueno. Imagínate. A mí me tocó hablar con. Eran muchos temas médicos. Muchos temas de cosmética. Entonces yo decía. ¿Quién es el que más sabe de la Argentina? Entonces decía. Bueno. Doctor. O. Secretaria. Mira. ¿Tiene el doctor algún tiempo disponible? Y un turno. ¿Cuánto sale? ¿Con por qué obra social? No. No. Yo te pago en efectivo. Y bueno. Mil pesos. Ponele. ¿No? Bueno. Mire. Yo voy a necesitar que me dedique dos horas. No. Imposible. Ok. Mirá. Dos horas. Mil pesos. Yo te voy a dar diez mil pesos por dos horas. ¿Me dedica dos horas el doctor? Sí. Uy. Bueno. Se ponía recontenta. No. Tranquila. Y te aclaro que yo soy una acompañante. Tú. Lo lograbas hacer. Porque no me gustaba. Pero en realidad. Con la práctica yo tuve mucha gente amiga. Entonces la verdad que eso lo haces dos primeras veces. Después yo levantaba el teléfono. No me conocían todos. O sea. Siempre manejé empresas líderes. Entonces. Estos grandes médicos eran mis amigos. O sea. Imagínate. Los principales médicos de la Argentina. En las disciplinas que yo manejaba. Eran amigos. Personales. Tengo todavía conservo. No sé. En ginecología. Los más importantes de la Argentina. Siempre fueron amigos míos. Entonces. Lo llamo y digo. Che. David. Tenés dos minutos. Vamos a hablar algo. Así investigaba el mercado. O sea. ¿Qué quiero decirte? Empezaba hablando con ellos. Con los que todos los días saben. Una vez que tenía muy claro el panorama. Muy claro el panorama. Ya que sos de Lanús. Un amigo mío muy importante. Es del Instituto Ginecológico. Buenos Aires. Que está ahí en la calle Melo. En Lanús. Gran amigo. Bueno. De repente. Una vez que reunía toda esa información. Y que tenía más claro. Ahí ya recurría a especialistas. Como uno no puede hacer todo. Generalmente contrataba. Siempre en la compañía tenía un especialista en investigación de mercado. Pero para procesar información. Entonces yo lo que hacía es. Me interesaba tener mucha información. De índole cuantitativa. Es decir. Conocer los mercados. Cuando hablo de los mercados es. Así en la jerga te los digo. ¿Cuánto vale este mercado? ¿Cuánto vale es cuando vende todo ese mercado? ¿Cuántas unidades vende? ¿A qué precio promedio? ¿Quiénes son los competidores? ¿Cuándo se lanzaron los productos? ¿Cómo es la curva de penetración? ¿Qué grado de fragmentación tiene? ¿Está concentrado? ¿Qué compañías compiten? ¿Qué habilidades nosotros tenemos en esos mercados? Bueno. Todo ese peloteo interno. Cuando tenía todo eso. O sea. Tenía lo cual y quedé con los médicos. Cuando tenía todo eso. Decía. Esto me gusta. Este mercado está bueno. A partir de que. Si no desechaba el proyecto. Tenía que seguir adelante. Decía. Bueno. Ahora vamos a contratar una buena empresa de investigación de mercado. que nos va a proveer a través de metodología. Entonces recurría en algún caso a focus group. En algún caso a cuantitativas. Generalmente empiezo con quali y sigo con quanti. No haciendo abuso de esas herramientas. Porque dependiendo el mercado. A mí me gusta mucho la observación. Para mí en el mercado farmacéutico uno mira más datos duros. Hay mucha data. Mucha evidencia. Pero si vos me decís. No sé. Un mercado de restaurantes. Y yo voy mucho a la observación. Me gusta mucho observar a los clientes. Para mí la observación. Es muy importante. Me gusta mucho la etnografía. Por eso hay un trabajo que ustedes van a hacer. Que se llama el Insight My Family. Que es observar. A ver cómo consumen. Imagínate que la idea es que vos convivieras con esa familia. Y empezaras a ver. A ver. ¿Por qué compras esto? ¿Cómo consumís esto? Me gusta ver mucho eso. Mucho la etnografía. Me gusta mucho el small data. El dato pequeño. El que no te dicen. La gente no te lo puede expresar. Y vos tenés que ir en profundidad. Y ver ese insight. Eso me gusta mucho. Y por otra parte. Como me gusta. A mí me tenés que hablar con datos. A mí no me pueden decir. Calculá. El 90% de lo que hay en internet. Y el 90% de lo que se produce en los diarios. Y la televisión. Es basura. Yo veo hablar a los tipos y digo. ¿Pero qué están diciendo? Es una barbaridad. Te das información incompleta. Todo mal hecho. Hablan. Pero porque el aire es gratis. A mí me tenés que venir con datos. Con evidencias. Cosas. Viste. Vos imagínate que en ese sentido. Soy el peor auditor que te imagines. Entonces mostrame los mercados. Mostrame la venta. ¿Por qué vas a hacer esto? Te doy una barbaridad. Te dicen. Aumentó el número de casos. De COVID. No me decís nada. Decime. ¿Qué cantidad de test hiciste? ¿Qué test de positividad? Decime cómo fue el mestreo. Porque todo eso influye. Entonces yo no acepto un dato porque sí. Yo quiero fundamentos. Entonces. Los fundamentos vienen dados por información que evidencia lo que está pasando. Entonces yo cuando te analizo todos los mercados. Quiero fundamentos. Quiero evidencias. Eso te sirve para analizar el pasado. Para analizar el futuro es más complejo. Entonces vos ahí tenés que meterte en profundidad. Y tenés que tomar una cuota de riesgo. Entonces muchas veces. Vos tenés mucha razón empírica. Es decir. Cosas que sabés. Pero vos le preguntás a la gente. ¿Querés tomar más Coca-Cola? No. Porque la Coca-Cola por ahí. Tiene algo de azúcar. No. Pero mirá que no va a tener azúcar. No. Y la gente quiere tomar Coca-Cola. Pero no te va a decir. ¿Viste? Bueno. Entonces. Muchas veces. Vos te encontrás en situaciones. Donde. Ni la mejor investigación de mercado. Suple a la experiencia. A la experiencia profesional. O al empirismo. Y esto. Yo lo palpé toda la vida. Pero bueno. Después de un tiempo que lo diga yo. No tiene mucho valor. Pero te lo dice Steve Jobs. Si vos le preguntás. Yo siempre digo esto. A mí me gustaba mucho escuchar música. Pero bueno. Con respeto a los chicos. Yo para mí. ¿Qué era escuchar música? Para mí escuchar música. Era comprar el vinilo. Estoy hablando cuando. Década del 70. Ver el arte de tapa. Yo soy spinetiano o muerte. No sé. Pink Floyd. King Crimson. Entonces. Veía esto. Analizaba el arte de tapa. Quiénes tocaban. Quién era el autor de cada tema. Ponía el vinilo. Y yo decía. Si a spinetano lo escuchaste ocho veces. No. Porque es profundo. Tenés que ir. Bueno. Eso era escuchar música. Con audiculares. Viste. Tranquilo. No me moleste nadie. Eran obras conceptuales. Vamos a analizar. Durás no sangrando. Esta es una obra conceptual. Entonces. Vamos a relacionarlo. Relacionarlo. Para mí es escuchar música. Entonces. A mí me preguntan. Te voy a dar un aparatito para escuchar música caminando. El Walkman. Que hoy ya es una. Cosa vieja. Yo no escucho música caminando. Claro. Porque no. En mi mente me lo podía imaginar. ¿Comprendés? Si a vos te dicen. Te vamos a dar un teléfono para que mandes correos. ¿Vos qué decís? Me estás cargando. Yo el correo. Escribo una carta y la mando. No. Correos. Ah no. Pero escribo el mail y se lo mando. Te voy a dar un teléfono para que no hables por teléfono. Para que grabes audio. Saques fotos. O mandes mensajes. No. No. Yo quiero un teléfono para. Te das cuenta. No sé. Hay productos extremadamente disruptivos. Que vos tenés que saber. Mirá. Yo le estoy preguntando. Pero la gente no me puede decir. Yo lo supero. Porque bueno. Eso es. Eso hay que tener mucha experiencia. Hay que tener mucho conocimiento. Por eso es que. La investigación de mercado es una excelente herramienta. Pero hay que saberla usar. Y ayuda. Pero nunca suple el criterio profesional. Los profesionales que no son tan buenos. Se escudan en la investigación de mercado. Dicen. El mercado no lo quiere. No lo lanzo. O dicen. El mercado lo quiere. Lo lanzo. Y a veces. El mercado no dice la verdad. O no sabe lo que quiere. Entonces la gente dice una cosa. La gente generalmente no dice lo que piensa. Y no hace lo que dice. Con lo cual estás en un lío. Y ese es el arte. Que nosotros tenemos. De poder extraer esa información. Y después accionar. Es un arte. El manejar esa ince. Y eso en profundidad. Y ahí necesitas ayudarte. Con sociólogos. Con antropólogos. Con gente que tiene capacidad de procesar información. De naturaleza más cualitativa que quanti. Porque lo quanti es lo que sucedió. El famoso big data. Que es importante. Pero acá la clave se maneja en el small data. Parte de psicólogos. Entonces es un tema complejo. Dependiendo de los mercados. Hay mercados más racionales. Mercados menos racionales. En mi caso. Yo me manejé en mercados altamente racionales. Pero te voy a decir algún. ¿Tenés tiempo? Sí, obvio. Te doy algún comentario. A mí me tocó desarrollar fuerte. El mercado de anticonceptivos en la Argentina. Entonces yo. Una risa. Porque. Lo podía hablar con las chicas. Y muchas veces en la facultad probaba. Cuando yo estaba lanzando productos. Hemos tenido. Probamos marca. No se enojan. Yo esto lo puedo hacer profesionalmente. Para que ustedes vivan esto. Y después veían el lanzamiento. Es muy divertido. Porque lo ves en clase. Y después lo ves. Bueno. Sí. Una chica me dijo. Uy. El doctor me prescribió eso que vi hace cuatro años. Y me llamaron arriba. Entonces. Por ejemplo. Un punto. Central. Los anticonceptivos venían todos por 21. Entonces un punto era que. Imagínate. Yo no soy médico. Pero muchas veces a las siete de la tarde. Llamaban por teléfono. Y me preguntaban. Me olvidé tomar la píldora. ¿Qué hago? Me olvidé esto. Todo el mundo. Entonces. Había un problema. Evidentemente. Bueno. Por un lado. Queríamos evitar ese olvido. ¿No? Por otro lado. Estábamos trabajando en proyectos. De la toma continua. 28 días. Entonces. Eso ya lo evitaba. Pero en algún momento. Me dijeron. No. Pero para. Para las usuarias. Vamos a darle un packaging. Que tenga una alarma. Entonces la chica lo lleva. Suena la alarma. Y sabe que tiene que tomarlo. Y yo salía horrorecido con eso. Era una cosa grande. Que lo tenías que llevar a la cartera. Para que te avisara. Y yo digo. Primero. Es difícil. Mirá la empatía. Tenés que ponerte. En mujer. Hay una película. Que la habrás visto. Pero. Es espectacular. Para entender el marketing. Yo siempre digo a los chicos de Darla. Llaman lo que ellas quieren. Después voy a poner algo. Es. Alguien que tiene que vender productos para la mujer. Y tiene que interpretar. Vos imaginate vender productos para mujeres. Muy difícil. Para un hombre. Bueno. Yo digo. Mirá. Yo si soy mujer. Está bien. Yo sería una mujer conservadora. En ese sentido. Pero yo no quiero que nadie se entere. Ni lo que yo tomo. Ni como yo me cuido. Para mí este es un producto íntimo. Déjamelo. Mirá. Que yo soy brandero. Me gusta poner marca en todo. Pero yo. El estuchecito que le voy a poner. Es lo más discreto. Es blanquito. Y tiene que ser. Muy. Digamos. Sencillo. Pero. Tiene que ser como algo de. Tocador. Como algo cosmético. Para la chica. Si la chica lo tiene en su cartera. Es una paquetería. Pero sencilla. Bueno. No. No. Gabriel. Vos sos un atrasado. Yo te vengo con los packaging. Dulta. Pero discusiones a nivel. Yo te estoy hablando. Los dueños de las empresas más grandes del mundo. Entonces. Bueno. Vamos a una investigación de mercado. Viste. Primer focus group. De movida. Siete. Ocho chicas. Y son. Es divino. Esto es una. Ver un focus group. Es una cosa maravillosa. Y si es con chicos. Ay. Con chicos es divertido. Tremendo. Tremendo. Yo probé. El sabor de los jarabes para los chicos. Ay Dios. Pero bueno. Imagínate esto. Las chicas. Vos le dabas todos los packaging. Y dice. Esto querés. Ni loca. Esto tiene que ir en el bolsillo del vaquero. Más que eso. No. Y que no diga nada. Y esto. No. No. Bueno. Yo me acuerdo. Que habíamos encargado como cuatro focus group. Y al primero. Va sin red. Porque yo fui con mi jefe. Yo con mi tesis. Y él con la de él. El jefe que es el dueño de la compañía. La primera. Uno a cero. Dos a cero. Y vas con los focus group. Y yo me mataba de risa. Al tercero. No aguantó más. Y me dijo. Me ganaste. Me voy. Suspendé todo. No hagas más nada. Estamos tirando la plata. Vos la estás tirando. Yo ya sabía. Pero bueno. Ves. Muchas veces tenés que recorrer ese camino. Entonces. ¿Qué pasa? A veces hay que hacer cosas. Que son difíciles de descubrir. Y a veces hay cosas. Que la gente no te lo puede decir. Y vos sabés. Que le vas a mejorar. Con tu solución al producto. Por eso que la investigación de mercado. Hay que saberla usar. Y para saberla usar. Tenés que ser un buen profesional. Nada suple. Tu experiencia profesional. Y después. El marketing. Como muchas disciplinas en la vida. Es aprendizaje a error. Te equivocás. Y corregís. De acuerdo. Lo que pasa. Que bueno. Los errores cuestan caro. Te tenés que equivocar una vez. Y aprender. Porque si te equivocás dos. No aprendiste. Te seguiste equivocando. Bueno. Puedo hablarte más. Pero no te quiero marear con eso. De la investigación. Viste. Porque si no. Te vas a volver loca. Pobre. Gabriel. Vos nombraste. Mientras hablábamos. Varias veces. Sobre el lanzamiento de producto. En los cuales trabajaste. ¿Me podías nombrar alguno? Como para. Charlar un poco. Sobre ese proceso. Sí. Bueno. A ver. Puedo tener varios. Pero te voy a decir. El primero más grande. Que lancé. Que son. Así como. Lancé muchos. Pero te voy a decir uno. Que fue emblemático. Para mí. La industria farmacéutica. Que se llama. Black Buster. Esos productos. Que rompen los mercados. Habrás oído. Obviamente. Vos no tenés que ver. Con el producto. Pero habrás oído. Hablar del Viagra. Con L. Bueno. Esos productos. Son los Black Buster. En las compañías. Aparecen cada. Una compañía. Que tiene cada 10. 20 años. Esos productos. No sé. Otro producto simbólico. Fue el Pantop. Que era un producto. Para. Todo lo que era. Problemas de Google. Y así demás. A mí. Generalmente. Los Black Buster. En las compañías. Los manejan. Los gerentes super seniors. O los directores. Entonces. Lo que más querés. Es manejar un Black Buster. Manejar eso. El proyecto. La compañía. Bueno. Yo trabajaba en Jerry Implau. Jerry Implau. Históricamente. Era el líder de la alergia. Y la dermatología. Entre otras. Bueno. Yo manejaba dermatología. Y la recuperé el liderazgo. Y la compañía. Tenía que recuperar el liderazgo de la alergia. Y tenía un producto. La droga. La Lloratadina. Y el producto Claritine. Y obviamente. Era el producto más importante de la compañía. En los últimos 20 años. Eso era para el nivel de seniority mayor. Yo en ese momento. Era un product manager senior. Pero todavía no tenía ese manejo. Tenía 28 años. 27. No, 28. Y me dieron a mí ese proyecto. En realidad me lo gané. Porque preparé. Se llama Position Paper. Un previo. El plan de marketing. Lo hice bien. Lo presenté con los americanos. Y había que presentarlo cada vez más. Y nadie se animaba. Y me dijeron. Ya que lo hiciste. Preséntalo vos. Y me dijeron. Ah. Si te hacen la pregunta. ¿Usted se animaría a lanzarlo? ¿Sabés? Yo creo que no era consciente. Dije que sí. Y fue un proyecto terrible. Y encima. La compañía. En ese momento. Decidió por una cuestión. Bastante larga. Cambiar el nombre. ¿Sabés lo que es hacer un rebranding? Un cambio de una compañía. Tremendo. Tener que cambiar todo. Todo. Y en una empresa farmacéutica. Ni te digo. Entonces. Dijeron. Ah. Gabriel. No te animaría. Vos también. Así. Sí. Ah. Dios mío. Entonces. Fue tremendo. El trabajar con el proyecto Claritine. Más el proyecto. Sherin Plau. Que ahí me ayudó mucho el director. De marketing. Yo era gerente de unidad de negocio. Fue muy. Muy. Muy complejo. Pero muy lindo. No sé. Te puedo contar lo que quieras. Calculé que arranqué en el 88. Me fui en el 91. Fin de año. De la compañía. Planifiqué extensiones de línea. Todo. Pero no lo llegué a ver líder. Me acuerdo como al día de hoy que querían que en un año fuera. Primero que fuera rápido el lanzamiento lo antes posible. Batimos récord. Ningún problema. El producto fue lanzado en el 89. Como al día de hoy. Me acuerdo. Lanzamos en Mar del Plata. En ese momento en un hotel provincial. Una convención espectacular. La noche antes partido de Racing. Sufrí como loco. Ganó Racing. En una instancia. No sé qué me acuerdo. Pero era algo importante. y al otro día el lanzamiento fue genial. Y yo había dicho que iba a ser líder a los tres años. Me dijeron, es líder a un año. Es líder a los tres. No. Entonces me dije, mirá Gabriel. Vos tenés que poner el plan que es líder a un año. Porque a tres no te lo prueba nadie. Y yo como Galileo Galilei puse. Líder a un año. Pero va a ser en tres. Así que bueno. Cuando me fui. Éramos segundos. Y después fue líder. Pero bueno. Fue un proyecto. Te puedo contar lo que quieras. Es un proyecto internacional. Impresionante. Yo lo manejé para Argentina. Pero bueno. Para mí fue magnífico. Magnífico. Todavía. En alergia. Es una de las drogas más vigentes. Hay un montón de marcas hoy. La marca original. Claritine. De Sherin Plough. La droga Loratadina. Pero bueno. Es un lanzamiento. Que sin lugar a dudas. Me marcó. A esa edad. Y bueno. Hice muchísimas cosas. Mirá. Mirá. Esto no está preparado. ¿Qué dice acá? Ahí no se va bien. Clar. A ver. Esperá. Esperá. Lo voy a poner. A ver. Llegás a ver. Un poquito más abajo. Claritine. ¿Puede ser? Claro. Claritine. Esto mirá. ¿Sabés qué es esto? Esto ahora lo utilizo como cartuchera. Esto era para guardar pelotitas de tenis. Porque entre cosas que hice fue campeonatos de tenis. Pero bueno. Te darás cuenta del cariño que puedo tener, ¿no? Me quedo y lo dejo porque para mí fue... Imagínate haber lanzado... No sé si siempre debo estar cerca de los 100 productos. Tengo que elegir uno. Elijo ese. ¿Y dentro de este lanzamiento? ¿Cuál considerás que fue el reto más grande que se ha hecho ahora acá? A ver. Para mí el reto más clave siempre es la ejecución. Es entrar a la cancha y jugar. Si vos podés escribir planes. Tener un montón de proyectos. Tener una compañía atrás que se sustenta. Pero la clave es que la gente haga lo que tiene que hacer. En este caso, este tipo de productos, por ser productos medicinales... Ahora hay algunas... En la alergia a algunas versiones de venta libre. Pero son productos de prescripción. Que obviamente el mercado es los profesionales médicos. Y esos profesionales médicos prescriben el producto. Entonces la clave está en lograr la penetración de mercado. Y eso lo lográs a través de una estrategia de ejecución perfecta con la fuerza de ventas. Entonces, sin lugar a dudas... La pregunta era el reto más importante, ¿no? Es mover la aguja. Mover la caja registradora. Es decir, provocar... Lo que uno tiene que mirar es el resultado final. Yo soy muy de mirar lo que sería la última línea. El boton line. Si gano o no dinero, en este caso. Pero digamos que la primera línea que te preocupas es las ventas. Entonces, lo más complejo es ese reto de alcanzar tus estimados de venta. Superarlos. Y realmente el marketing es un juego competitivo. Una de las diferencias que tiene el marketing con otras actividades... Yo en chiste digo esto, ¿no? Cuando vos sos contador, haces un balance y no estás compitiendo con nadie. Y sabés que sí o sí lo vas a terminar. Tardás más, menos, pero lo terminás. Cuando vos trabajás en marketing. Primero no terminás nunca, porque los mercados siguen. Después, por más que lo hagas muy bien. No sabés si lo vas a lograr la venta. Porque no depende de vos. Y aunque vos hagas las cosas muy bien. Si hay otro que te supera. Te superó. Es decir, no sé. A mí me gusta mucho Messi, ¿no? Pero Cristiano Ronaldo me parece que es extraordinario. Ahora vos me decís quién es mejor. Y es mejor Messi. Pero pobre Cristiano Ronaldo es extraordinario como jugador. O tenista. En este caso me gusta el segundo. A mí me gusta Nadal. Pero Federer es una bestia. Entonces, ¿qué pasa? Nadal es malo. Porque por ahí me parece que Federer lo supera en alguna métrica. O en alguna medición. No. Lo que pasa es que cuando vos competís con otro es muy tremendo. Entonces en el marketing te pasa eso. Vos competís. Eso te genera una adrenalina muy, muy especial. Ese es un reto tremendo. Entonces lograr alcanzar la participación en el mercado. Con las restricciones de inversión. Y logrando los resultados económicos. Eso es tremendo. O sea, lograr el resultado es lo difícil. Y ahora si tuviéramos que volver un poco a lo que es tu formación. ¿Vos considerás que tu formación no te dio alguna herramienta a la hora de ir al mercado laboral? La mayoría no me las dio. Porque la educación que yo recibí es esencialmente teórica. Poca práctica. Por eso creo que en marketing mínimo vas a hacer 10 trabajos. Y quisiera hacerte hacer alguno más. 12. No, o sea, muy poco. Por eso es que yo dije cuando alguna vez, no soy profesor, pero estoy en un aula, voy a cambiar toda la metodología. Que la gente haga, haga, haga. Vos vas a lanzar una marca. No digo que no sabes, pero casi no sabes una marca y vas a lanzar tu grantín. No importa. Pero ya cuando tengas un producto que lanzas, ya vas a pensar, no, pero tengo que pensar en el nombre. Y tengo que pensar en el logo y los colores. Y cómo me presento. Y qué hago. Y cómo lo acompaño. Y cómo transmito. Y después cómo activo esa marca. Qué acciones hago. Yo no hice nada de eso. Entonces para mí a las carreras, para mí la educación está muy obsoleta. Hay que hacer mucha, para mí tiene, le falta, para mí, sobre todo en nuestra disciplina. Es más, hay lugares que te piden hacer tesis. Yo no he visto algo más inútil para negocios que una tesis. Lo que hay que hacer es hacer hacer. No, voy a probar esta tesis. Eso se da para la gente que investiga. Los negocios no se prueban, se hacen. Porque si vos probás un negocio, lo va a hacer otro. Entonces, a mí me gusta mucho la acción. Entonces, a mí no me gusta, no me preguntes definiciones, formación teórica. La teoría es interesante, pero eso no, necesitamos otras cosas prácticas. Entonces, en la medida que vos no tenés profesores que tienen mucha experiencia, no te pueden transmitir eso. Por eso, bueno, la verdad que, en general, soy un agradecido de la formación, pero también soy muy crítico. Hay muchas cosas que no te dan. Después, bueno, saliendo del marketing funcional, por ahí te enseñan bien la parte de control de gestión, costos, finanzas. Ahí, digamos, que tuve un buen bagaje, ¿no? Sí, me parece que en eso me formó, razonablemente. Igual aprendí mucho en el trabajo, aprendí costos mucho, mucho en el trabajo. Pero, me parece que, a ver, yo no tuve casi ninguna clase de liderazgo, imaginate. Yo para mí liderazgo en media materia, en dirección. Estrategia, poco, y yo doy muchísimo de estrategia. No hace falta que domines todo, pero, por ejemplo, vos no vas a dominar investigación de mercado, pero te vamos a hacer esa investigación. Si bien, bueno, te tocó, a ver, la realidad es esta. No sé si viste alguno de los videos. Este cuatrimestre no quisieron martirizarlo, pero una de las primeras cosas digo, y ustedes van a ver, en el mejor de los casos, un 30-40% de lo que es la materia. El otro 60% se pierde por no estar presencial, ¿entendés? Pero bueno, no podemos discutir eso, porque no tenemos otra opción. Y en buena hora que podamos. Yo acá lo que dije es no comparar, porque si comparo ya está hoy mal. Vamos a tratar de hacer el 100% de lo que podemos hacer virtual. ¿Y de qué modo podemos potenciar? Entonces, se me ocurrió potenciar muchas herramientas, una de ellas es los videos, que ya los teníamos, el canal ya existía, pero potencié mucho más. La actitud del alumno fue más receptiva ante los videos. Antes me decía, explícamelo en clase. Ahora te digo, no tenés clase. Te lo tengo que enlatar. Pero bueno, creo que lo hemos hecho razonablemente bien, y eso hace que a lo mejor la brecha haya sido menor, y que igual el producto final no es malo. Pero la formación universitaria necesita de mucha más práctica, y necesita de agiernarse. Y como siempre, como te pasará vos, tendrás buenos docentes y tendrás algunos malos, como la cátedra de marketing y dirección general. Gabriel, ¿sabes que uno de mis objetivos en este encuentro es poder aprovecharte al máximo? Por eso, me encantaría que nos puedas dar alguna recomendación respecto a cuáles son las aptitudes o las herramientas que considerás fundamentales para cualquier persona que quisiera entrar en el mercado laboral del marketing. Ok, bueno. Mirá, algo te anticipé cuando te hablé de la pasión. Si el marketing no es tu pasión, es muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque el marketing, por definición, es muy competitivo. Al ser muy competitivo, mucha gente va a querer ir a marketing, y como es muy competitivo, vos vas a estar entre gente que se mata por estar ahí. Gente que es apasionada. Si vos no sos apasionado, competir con un apasionado ya estás en desventaja. Porque hay alguien que puede estar trabajando 24 horas porque se está divirtiendo, y para vos es una carga trabajar 8. Entonces es tremendo. Eso no pasa en otras disciplinas. A ver, hay gente que no es apasionada por todos los trabajos. No quiero ser peyorativo con ningún trabajo. Pero a lo mejor hay gente que no se apasiona con, no sé, ser portero de un edificio. Entonces no tenés ese ámbito competitivo. Viste que hay trabajos que la gente está tratando que se haga a la hora para huir. En general, las personas que son en puestos altos de marketing disfrutan de su trabajo. Y van a la casa y siguen trabajando. Y el fin de semana van, y si manejan un producto van, o a la farmacia, o al supermercado, cuando miran la tele. Yo te digo, después de cursar marketing no va a ser nada igual. Vas a ir al supermercado, vas a mirar televisión, vas a escuchar la radio, vas a ver algo, y vas a ver otro. Bueno, eso ocurre en la realidad. Entonces, pasión. Después, obviamente, tenés que ser una persona muy empática. Muy la capacidad de entender al otro. Mucha observación. Preguntarte mucho. Ser muy consistente en lo que haces. Tenés que tener pensamiento estratégico. Tenés que tener una gran capacidad de relacionamiento humano, porque los mercados son personas y tenés que relacionarte con personas. Pero no solo del aspecto del cliente, sino que también cuando digo son personas, yo siempre digo que yo tengo clientes y clientes VIP y clientes super VIP. Los clientes super VIP es tu equipo de colaboradores. Entonces, yo siempre definí a mi equipo como los clientes super VIP. Y ese es el marketing interno. Si yo no voy a lograr lo que yo hago por mí, sino por mi equipo, a los primeros que tengo que seducir, a los primeros que tengo que accionar como marketing, es a mi equipo. Entonces, el marketing necesita de una persona que tenga capacidad de liderazgo. Una persona que no puede trabajar sola. Una persona que es motivadora. Porque vos estás constantemente recurriendo a eso. No trabajás solo. Hay disciplinas que podés estar solo. No sé. Respetuosamente. Tenés que liquidar un impuesto, no necesitas estar motivando. Viste, salvo que el líder es un estudio. Pero acá, vos no vas a lograr las cosas solo. Entonces, necesitas mucho de eso. Bueno, no sé si te las dije en orden, pero pasión, empatía, persistencia, visión estratégica, capacidad de liderazgo, capacidad de seducción, mucha capacidad de escucha, mucha capacidad de escucha, ser innovador, tomador de riesgos, creativo, tener habilidad de comunicación. En marketing tenés que presentar todo el tiempo. Algún día en la vida no presentás. Puede ser que en un día no presentes. Porque generalmente en un día estás en un montón de reuniones y en esas reuniones tenés que presentar. Que hoy no te lo dije en la agenda, pero ponele que está. Porque te decía trabajar con el equipo. Entonces, estás en reuniones y en presentaciones. Te imaginas si vos no tenés capacidad de comunicación, si no te gusta la sociabilización, la sufrís todo el día. Habría muchas más. No, no quiero abusar de tu tiempo, pero bueno, no sé si esto te es suficiente, si no, bueno, me haces pensar y sigo diciendo. Justamente acabas de nombrar algo que te quería preguntar, es sobre los trabajos, los equipos de trabajo. ¿Qué consideras que tiene que tener un equipo de trabajo para ser exitoso? Bueno, el equipo de trabajo generalmente está integrado por varias personas. Entonces, la primer, pienso que pasa en todo equipo de trabajo, tenés que tener buenas personas. Pero bueno, ser buena persona es una condición seria, pero no suficiente. Esas personas, a su vez, tienen que estar apasionadas por el proyecto. Si no, mejor que no estén. Tienen que tener una gran capacidad de trabajar en equipo. Eso significa que tenés que tener una... Es bueno que el hombre de marketing tenga ego, porque esto son personas, pero también es muy importante que pongan el ego al servicio del equipo. Entonces, vas a encontrar personas con una capacidad tremenda y algunas con menos capacidad, pero todos aportan al equipo. Y algunas aportan desde un lado y otras aportan del otro. Entonces, los equipos tienen que estar integrados por personas diversas. La diversidad generalmente potencia. Por si todos piensan igual, no estamos pensando. Tampoco personas que están obstruyendo siempre y que se oponen a todo. O sea, hay que tener un adecuado equilibrio, pero es buena la diversidad. Tienen que tener una gran capacidad de empatía, de escucha. Tienen que tener un propósito común, compartirlo. La famosa cultura comprendida, compartida y comprometida. Tienen que tener compromiso. Y en la medida que privilegien lo individual sobre lo colectivo, empieza a haber problemas. Entonces, el equipo tiene que estar muy unido. Tiene que haber mucha motivación. Es como que la gente tiene que querer pertenecer a ese equipo. No siempre se da. Y formar los equipos es un arte. Es muy difícil formar equipos. Y mantenerlos. Porque obviamente somos humanos, siempre hay fricciones. Y hay una palabra que a mí me parece clave, que es la actitud, con C. Que tiene que ver con, obviamente, las ganas que tenés de hacer eso. Porque también necesitas la otra actitud, o aptitud, con P, mejor dicho, que tenés que estar capacitado para eso. Pero vos podés estar capacitado y si no lo querés hacer, no lo vas a hacer. Podés no tener la capacidad, pero tenés la actitud, con C, y tenés dentro de esa actitud las ganas y la capacidad para aprender, o sea, la capacidad de aprender permanentemente, entonces vas a aprender. Tarde o temprano la actitud llega. Entonces me parece que tenés que buscar gente con mucha actitud. Y a veces las personas hoy tienen la actitud y mañana no. Y ahí vienen los momentos críticos. Porque a veces están para jugar en el equipo y a veces no. Y bueno, hay cosas que no aprendés en la facultad. Y esto no significa que la facultad te tenga que dar todo. Pero yo digo, hay cosas que aprendí. Yo le llamo, hay que saber ir de Harvard a la popular de Racing. Y entonces, qué sé yo, yo me acuerdo cosas como frases de jugadores. Yo vi dos centrales en Racing que tu viejo se va a acordar. Decile perfumo y vacile. Perfumo, para mí, fue el mejor número dos que vi en el mundo. Y él decía, en los entrenamientos jugá como en los partidos. Si no los partidos te salen como en los entrenamientos. Entonces esa actitud tenés que tener todos los días. Y Basile decía, cuando le decían, ¿por qué no pusiste tal jugador? Por esto, aquello. Bueno, Basile, no sé si lo conoces, es más conocido, más mediático. También uno de los mejores jugadores que vi. Técnico de Argentina. Bueno, básicamente Basile, ¿qué decía? Juega el que mejor está. Entonces, le decía al periodista, ¿viste? Che, pibe, vos me estás diciendo que ponga tal jugador, vos no sabés si se peleó con la novia el otro día. Yo pongo el que mejor está. Entonces, eso es la dinámica de los equipos, ¿viste? Vos tenés que tener esa dinámica donde a veces el mejor no es el mejor, sino el que mejor está o el que mejor puede hacer frente a esa solución. Y eso es un arte. Eso es liderazgo. Y el liderazgo no se estudia en ningún lado, no es ningún puesto, es algo que te lo da la gente. Obviamente, que si está entrenado, si está estimulado, y eso sí se puede hacer en curso, en una facultad, luego se pone en práctica con la gente. Entonces, los equipos necesitan eso. Necesitan de buenos líderes y necesitan de líderes de líderes y necesitan de la dinámica, ¿no? Es más complejo eso que hacer planes de marketing, que hacer evaluaciones de proyectos, porque lo otro, si lo sabés hacer técnicamente, lo lográs. Las relaciones humanas son muy complejas. No sé si con eso... Sí, sí, clarísimo, Gabriel. A mí lo mostré ahora es plantear una especie de juego de contexto en el cual, bueno, yo te planteo una situación y vos, en base a tu experiencia y tus conocimientos, me decís cómo actuarías. Ok. El contexto en sí sería vos como director de marketing, trabajás en una organización donde tu situación sea financiera como económica es estable y en un día tenés una reunión con el director que te plantea una reducción importante de tu supuesto de tu departamento. el motivo en realidad no es nada concreto si el director con marketing no es relevante para la organización o la resta de importancia. Entonces, lo que me gustaría que me digas vos, en base a tus conocimientos y tu experiencia, qué le dirías a este director no solo para defender ese departamento, sino también para que entre en razón de que esta decisión puede haber aparejado bastante tan justo. ¿Qué es lo que vos harías? Perfecto, bueno, pregunta bastante interesante. Estoy asumiendo entonces que la compañía no tiene ningún problema económico y que es, te diría, casi una decisión, llamémosle, no sé si caprichosa, pero decir, bueno, como que, a ver si yo comprendí bien tu pregunta, este director general no cree en el marketing o no cree en el dinero invertido en marketing, entonces quiere esos recursos usarlos para otra cosa o dice llanamente que pasan a engrosar la ganancia de la compañía. Ok. Es importante esa aclaración porque, bueno, yo normalmente, si bien las posiciones que ocupé a nivel directivo la mayoría fueron de marketing, yo nunca pienso a nivel de directorio, perdón, de directorio ejecutivo, ¿no? O de director de un área, nunca pienso como un área. Siempre fui medio raro en eso. Todo el mundo defiende su área. Yo en realidad defiendo el interés de la compañía. Entonces yo, si, por ejemplo, las circunstancias fueran tensas, yo mismo voy a la dirección general y le digo, voy a reducir el presupuesto para liberarte recursos para que no tengamos que despedir personas, por ejemplo. Porque considero que en el corto plazo puedo darme el lujo de no invertir, pero necesito primero proteger a las personas y después también quiero proteger talentos de la compañía. Y perder esa gente puede ser peor y además me siento humanamente comprometido con la gente y lo puedo hacer. A veces ocurre eso. Y yo ahí voy yo, no hace falta que me lo pidan. Yo mismo propongo eso porque no pienso en mi área. Yo no puedo pensar en términos operativos, yo pienso en el todo. Ahora, en este caso, estoy viendo casi una decisión de naturaleza arbitraria que te diría es raro, pero puede existir. Y yo creo que probablemente ahí lo que me estaría pensando no es esa decisión, sino yo no tengo lugar en esta compañía. Porque si la compañía no cree en el marketing, esta compañía se va a la B. Y yo no quiero estar en ningún proyecto de irse a la B. Yo quiero ir a ganar la Libertadores, como mínimo. Entonces, yo le preguntaría, mirá, vos querés hacer este corte, nos va a afectar a largo plazo, no hay razón para hacerlo, dame un razonamiento, dame evidencia, y me va, no sé cuál sería la respuesta, cuál es la respuesta, por qué sí, cuál sería la respuesta. Porque por ahí me puede decir, mirá, este año necesitamos, me ha pasado, la región necesita mostrar X resultado, en la Argentina no fue muy bien, supongamos, Brasil le fue muy mal, entonces Argentina tiene que contribuir con el resultado, y para lograr un resultado mejor, tengo que tomar fondos. Probablemente lo entienda, porque estoy entendiendo un problema de toda la compañía, ¿no? Entonces, si me lo explica de ese modo, puedo entenderlo. Porque me da un fundamento. Si no me da un fundamento, igualmente lo entendería, pero le diría en qué nos afecta. Diría, bueno, mirá, ok, el año que viene, permíteme recuperar parte del presupuesto, porque, digamos, se afectaron actividades, o hay cosas que a veces yo puedo manejar. Levanto un teléfono y le digo a un proveedor, mirá, en lugar de pagarte el 10 de noviembre, te puedo pagar el año que viene, a ver, uno lo hace, no lo puede hacer con todos, pero hay gente con la cual, o hay muchas cosas que uno paga por adelantado, es decir, hay cosas que uno, si conoce mucho el tema financiero, puede manejarlo sin afectar, cuando se trata de algo pequeño. Ahora, si arbitrariamente me cortan el presupuesto en un área de marketing, no hay ningún racional, realmente, yo diría que es una decisión caprichosa, primero no lo podés ejecutar porque dependés de él, dependés de la firma de él. Probablemente la lectura que uno hace es que a esa compañía no le interesa crecer, que no le interesa el marketing, y probablemente le des una chance, porque siempre hay una primera vez, y bueno, esperás al año que viene, y si el año que viene, o esperás a la discusión del presupuesto, y si cuando va a la discusión del presupuesto, no sé, si tu presupuesto normal era, hablemos en moneda constante, 100, te dijeron, bueno, te voy a dar 80, y el año que viene te dan 60, lo primero que vos decís, bueno, yo que estoy en un área de desinversión, y dicen, no, la compañía está en un área de desinversión, entonces la lectura que vos hacés es que la compañía está desinvirtiendo, cuando una compañía desinvierte, o porque, no sé, está muy mal, o porque se quiere vender, a veces invierte para venderse mejor, pero, son circunstancias en las cuales, obviamente uno se siente muy incómodo, y que normalmente te termina yendo a la compañía, porque, no, no quiero hacerte la larga, pero bueno, se provocan muchas discusiones acerca del porqué, y yo soy que, a mí me tenés que dar una explicación, el porqué si no. Si yo no puedo con este contexto organizacional, hace unos días de un video, donde vos estás dando clases y comentaste algo que me tomó mucha atención, que de hecho, en la charla que tuvimos, fuiste un poco mencionando esto, y me llamó mucho la atención, por eso lo quiero traer acá, vos decías que, a la hora de ir a trabajar a alguna empresa ya como profesional, vos ibas como predispuesto a un cliente, y que, lejos de ser esto un temor, que puede ser para el común denominador de nosotros, algo que no, trae un miedo, vos lo tomás como algo positivo, porque decías que, más de eso, a vos te daba una libertad de poder llevar a cabo aquellas decisiones que se creían más convenientes para la situación. Y que, en el peor de los casos, si el resultado no era el esperado, y que echaban por algún motivo, ellos se lo perdían. Entonces, partiendo de esto, y de la importancia que tiene el capital humano en una organización, me gustaría que, en base a tu experiencia, nos puedas recomendar a nosotros, a futuros directores, futuros gerentes, cómo evitar la fuga de capital humano, y cómo hacer que las personas se sientan valoradas por una organización, y que se sientan parte. No, perfecto. La verdad que es muy interesante la pregunta. Yo siento que tengo que responder totalmente. O sea, evidentemente, uno tiene que socializar, pero si yo no soy yo, no soy yo. Entonces, quien me contrata a mí, me contrata en función de lo que yo dije que era. Si después no me deja ser, no soy yo. Entonces, prefiero no formar parte de ese equipo, o si querés, fracasar con mi idea. Esto no significa que sea un loco, pero sí que soy un gran defensor de mis ideas. Normalmente, hay gente que quiere seguidores, no gente que, entonces, vos me llevas a mí en un equipo para que yo te aporte. Si considerás que yo no te aporto, vos querés que solo haga lo que vos me decís, obviamente, probablemente, si tenemos un compromiso mutuo, lo que vos me decís es compartido por mí. Normalmente, yo integré equipos donde comparto la visión de ese equipo y me comprometo. Si comparto, comprendo primero, la comparto después y me comprometo. Ahora, el problema viene cuando vos no lo tenés así. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, las personas cambian y las ideas van cambiando aunque las compañías sean las mismas. Como yo digo, vos cambías varias veces de compañía, no porque cambias de compañía, sino porque cambias de jefes. Un cambio de jefe y de jefe en puestos relevantes, ¿no? Puede ser casi cambiar de compañía. Porque impactan en las culturas, impactan en que despide gente y trae gente. Entonces yo, casi como si querés una vacuna que tengo contra eso, es decir, primero digo que estoy dispuesto a ser despedido cualquier día y también que tengo siempre mi renuncia. Entonces, obviamente que uno mide consecuencias. Pero bueno, eso me da una gran libertad. Me da una gran libertad para poder decir lo que pienso siempre con educación, con respeto. Y si he tenido muchos compañeros y jefes que valoran eso. Y otros que se enojan. y bueno, con los que se enojan si uno no los puede manejar es el momento de irse. Pero a mí me da resultado. Porque a mí no me gusta hacer cosas que afectan con mis valores o con... A veces hay visiones profesionales. Yo no estoy hablando de pequeñas cosas, ¿viste? Pero en general el hecho de ir todos los días dispuesto a que te despidan te da una gran libertad para poder trabajar. Y yo necesito libertad. Cuando te dan libertad tenés que saber usarla. Hay gente que no puede hacer uso de la libertad. La libertad es una hoja en blanco. Hay gente que vos le tenés que decir lo que hay que hacer. Si vos no le decís lo que hay que hacer no hace nada. Pero no porque es vaga, porque no puede, porque tiene miedo. Entonces a mí si vos me das todo lo que hay que hacer no lo rechazo. Me parece interesantísimo. Me estás ayudando un montón. Pero en los puestos directivos te tiran cuatro o cinco objetivos y te dicen fue lo que dijo ayer Álvaro Esposa. Que acá no estamos acostumbrados. Ya te dice sentate y cuál es tu plan. Entonces yo estoy acostumbrado a eso. ¿Comprendés? Que a mí no me digan lo que tengo que hacer. Te trajimos para que vos nos digas lo que querés hacer. Entonces eso necesitas una enorme libertad. Date esa libertad. Después obviamente en la vida no podés lograr todo. Habrá que ver qué estás dispuesto a negociar. Ahora si vos te condicionás porque ya tenés miedo a que te despidan uy si propongo esto me echan no lo hago. Si propongo esto me echan no lo hago. Si propongo entonces es muy pobre tu resultado. A mí me da mucha más a mí me dio valga la redundancia mucho más resultado tomarme la libertad de poder decir lo que pienso y a partir de allí negocio. no ya autolimitarme. Siguiendo un poco en cuenta todo lo que venimos hablando y toda tu experiencia y tus conocimientos un poco siento que hiciste de todo no sé si hay algo que no hiciste y te gustaría hacer pero bueno teniendo en cuenta esto me encantaría que nos cuentes cuál es tu próxima meta como profesional. Ah ok. Ok. Hay algo que por ahí me acuerdo que estaba en las preguntas que vos querías hacerme y pero ahí pienso que es relevante que algo que sí lo hice después te voy a responder igual tu última pregunta pero más que nada por si lo tenés allí que era me preguntaste lanzamiento de productos y la otra es creación de marcas que son cosas que parecen parecidas pero que son diferentes. A mí me parece muy importante la creación de marcas. si bien uno por ejemplo el caso de Claritine hay creación de valor a través de que me dan una marca y vende cero y la dejo en no sé cien millones y aporta valor a la compañía hay todo un proceso de creación de marcas que van más allá de eso que es partir de ponerle el nombre de registrar la marca bueno todo eso es algo muy interesante que a mí me tocó hacer a veces en las compañías multinacionales lo haces en forma limitada pero una compañía que a mí me permitió hacer mucho eso fue LEA donde registramos como cien marcas para proyectos de diez años y fue un proceso hermoso el selección empezar o sea el desarrollo de un strategic branding pero muy muy a futuro marcas para productos que vos no vas a lanzar pero que la compañía puede entonces esa creación de marcas es muy lindo y después por ahí usás esas marcas las usás no sé te digo por ejemplo me encantó una vez quería lanzar un anticonceptivo habíamos lanzado un anticonceptivo que se llamaba Secret porque habíamos descubierto que para la chica era un secreto entonces le dijimos usemos la marca secreto pero secreto Secret tiene otro gramur y va generando marcas y en algún momento yo digo otro insight otro que descubrí que las chicas quieren estar divinas pongámosles divina me dicen no Gabriel pero ¿cómo le vamos a poner? no nos van a registrar esa marca dale vamos vamos y registramos divina registramos diva diva total registramos un montón de cosas divinas son súper conocidas divinas súper conocidas bueno era un pack así hermoso la de divina te voy a contar por ser vos la historia yo hice todo divina y dejé todo hecho y fue un momento también de una decisión difícil yo dejé la vida en la compañía y en un momento en la compañía hubo mucho cambio de management y dije mire yo les dejo todo pero bueno me me quisiera ir de la compañía pero dejo todo para que lo lancen o sea fue como entregar un hijo ¿viste? yo hice todo divina ese packaging que te gustó todo 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 fue una calidad increíble encima la caja misma la caja te gustó bueno yo ves era de invertir en el packaging racional pero lindo las estrellitas todo eso no fue una estrategia si mirá como salió bueno pero ves ahí tenés una creación de marca no existía eso y creamos la marca creamos todo le dimos ese aura eso que vos decís y yo digo que la chica le va a gustar es algo bueno hice todo no pude estar en el lanzamiento porque yo decí no estar pero es una de las tantas ¿no? así que bueno te completé lo de la marca así como esa subo a muchas pero bueno justo te dije una que se ve que conocías mirá yo no sabía que la conocías Gabriel me encantaría que me puedas comentar te tengo que responder la pregunta esta que me dijiste el de algo que me gustaría hacer era esa la pregunta esa no te la respondí ¿qué me gustaría hacer que no hice? wow y muchas cosas no sé hay algunas que ya no se pueden hacer jugar de nuevo en Racing difícil Copetti para colmo estás muy bien no mirá y si viene Lautaro después ni te haga cuento bueno no puedo no hablar de Racing no te enojes y menos hoy hablo siempre aunque hubiéramos perdido no mirá el tema es uno no todo puede hacer en la vida es el costo de oportunidad constante ¿no? a mí me gusta mucho España muchísimo España no reniego la Argentina pero bueno para no hablar de Argentina y mal que no es mi intención vamos a hablar bien de España tal vez tener proyectos en España puede ser algo que que me gustaría hacer y no hice yo siempre digo a mí me gusta mirar para atrás pero cuando vos el pasado los proyectos pasados superan los proyectos futuros es que estás más cerca de la muerte es medio tétrico pero es así entonces no sé hoy porque vos me dijiste quise contar un poco todo y demás tratando de aportarles está bueno porque a veces revisar el pasado también te sirve pero bueno en términos de proyectos futuros a ver como te das cuenta yo disfruté pero trabajé mucho yo te puedo asegurar que a ver una de las ciudades que yo más quería conocer era París y el destino hice que estuviera trabajando en París un montón de tiempo y no disfrutaba nada después después de muchos años fui con toda mi familia y le digo qué linda que es la Torre Eiffel la veía siempre pero no venía caminando hasta acá viste qué sé yo había subido pero es decir estás tan obsesionado por el logro de los resultados si tenés tanta presión entonces bueno una de las cosas que más quisiera es poder también disfrutar de la vida yo no me da vergüenza decir yo no vengo de abajo vengo de súper abajo no viene el caso que te lo diga pero por ejemplo mi papá falleció cuando tenía tres años no tengo hermanos mi mamá era muy joven había venido de España grande y se encontró con un chico y sin su esposo o sea tuvimos momentos muy complejos entonces la verdad que yo no me quejo de nada te dije una agradecida en la vida pero me gustaría disfrutar porque aparte tengo 62 años más allá de que hoy gracias a Dios la expectativa de vida es alta pero sabemos que por ahí esto te queda pero el físico después de los 70 80 se complica entonces la verdad que si me ofreces serse una compañía o viajar o voy a optar por viajar por eso te dije proyectos de España es no sé Argentina conozco bastante España también pero tengo como una pasión por disfrutar mucho de allá quiero mucho a eso y me llevo muy bien con los españoles entonces a ver antes quería conocer lugares exóticos ahora la verdad que ya si Argentina que me gusta me gusta mucho Argentina me fascina la Patagonia me gusta mucho fuera de lo que es Argentina España grandes ciudades que se yo yo soy disfruto mucho Madrid mucho mucho disfruto mucho Galicia pero que se yo Valencia Barcelona pero allá hablábamos con Claudio bueno hemos estado mucho tiempo allá juntos yo fui a su casamiento imagínate como si fueras vos él fuera un alumno como vos como sos vos y algo que llegamos a la amistad entonces bueno me gustaría eso la verdad que lo que me falta no tiene que ver con lo profesional tiene más que ver con lo familiar y bueno ver a mi familia mejor o sea mis objetivos si querés profesionales porque creo que tu pregunta apuntó a la profesional y me parece que me fui es saber generar valor para la gente que lo necesite a niveles empresarios creo que colaboran en algunos proyectos que no tienen que ver con ganar dinero a veces yo muchas de las cosas que hago a veces ni siquiera las cobro porque lo hago de amistad así que no tiene que ver con lo económico y después bueno en la facultad tratar de dejar en orden digamos las cátedras yo creo que no sé qué valor podría aportar yo creo que el mayor valor es formar equipos cosa que no es sencilla así que bueno por lo menos profesionalmente brindarle a la facultad un equipo interesante para el futuro y digamos puede ser un objetivo yo soy más de hablar pero puede ser lo mejor escribir algo sobre mí digamos no sé si autobiografía algo técnico que aporte pero quizá algo muy coloquial no soy de cosas muy encorsetadas ni quiero trabajos académicos pero sí a lo mejor profesionalmente volcar la experiencia por eso bueno hasta esta entrevista me gusta hacerla porque está lindo uno siente que haces eso y que eso se desgrabara puede ser como un pequeño artículo pero eso sí puede ser interesante bueno éxitos entonces bueno ahora me gustaría que me cuentes cuál es tu visión del marketing actual y cuando me refiero actual me refiero no al contexto que estamos viviendo ahora de pandemia sino en el contexto anterior que ha estado más normalizado digamos ok bueno el marketing la esencia no ha cambiado por esto que te digo que tiene que ver con hacer feliz a la gente resolver problemas o sea que la esencia del marketing se mantiene inalterable lo que sucede es que el marketing es muy dinámico es estratégico la estrategia es adecuarse al concepto entonces los que van cambiando son las personas no porque las personas cambian en sí mismo pero el cambio natural es porque todos los días nacen personas que esas personas no van a pensar igual y el marketing tiene que acompañar esa dinámica entonces el marketing tiene que incorporar mucho de eso lo peor que puede pasar en marketing es pensar que conoces un mercado porque el mercado cambia todos los días vos lo que conoces vos sacas fotos pero esas fotos si yo saco una foto tuya ahora y la saco dentro de un año bueno vas a estar jovencita que yo pero a lo mejor algo cambiaste entonces si vos no te das cuenta de esos cambios a largo plazo no te voy a reconocer por lo tanto a mí me parece que el marketing tiene que incorporar esa dinámica creo que el marketing se ha desarrollado mucho pero también ha tenido algunos temas que es que la gente no sabe bien qué es el marketing entonces el marketing hizo poco marketing del marketing entonces algunos a lo mejor hasta lo toman no le toman la dimensión que tienen lo hacen mal lo toman peyorativamente no tienen este concepto digamos tan integrador el marketing por esencia es integrador de todo y me parece digamos que el marketing cada día tiene mayor preponderancia no el departamento de marketing por ahí dentro de una compañía ya está la preponderancia que ya no en algunas hay alguien de marketing pero no sé cuando se habla de customer service cuando se habla de customer experience cuando se todo eso es marketing no se da cuenta es decir todo lo que tiene relación con este proceso el marketing es un proceso es marketing entonces el marketing está muy inmerso aunque no se llame marketing es como que la batalla del marketing la ganó aunque no se llame marketing porque hoy todas las organizaciones y ya todo el mundo sabes cuando yo era chico nadie conocía el marketing y te hablaban bueno como wow si trabajas en marketing y eras de finanzas era retrocedor y ya todo el mundo sabe que marketing es el tope de todo digamos y que las organizaciones que no hacen marketing se utilizan todo solo los que son muy atrasados o no saben lo que es marketing no lo reconocen entonces para mí el marketing ha llegado a un desarrollo muy muy alto el gran desafío el gran desafío me parece que es explicar un poco más ese concepto de marketing porque el marketing incluye los resultados porque es la captura de valor o sea que alguien piensa que el marketing a lo mejor no mide lo que hace sí el marketing siempre mide lo que hace lo que pasa que a veces no es tan sencillo medir lo que se hace y como el marketing tiene como toda disciplina buenos y malos habrá algunos que no hacen una buena práctica del marketing pero yo creo que el marketing llegó a un grado de estadio muy importante nadie está dudando del marketing es más los que más dudan son los que no son de marketing entonces tiene un poquito de celos por los marketineros celos que nosotros también tenemos que manejar porque el hombre de marketing también a veces se siente el dueño de la compañía y no lo es es parte de un todo por eso digo el departamento de marketing es una cosa y el marketing es otra cosa el departamento de marketing puede ser que dependiendo de las compañías tenga más o menos poder y depende de una cierta cosa pero eso no es lo importante lo importante es el concepto de de marketing y el concepto de marketing es muy integrador muy necesario en eso lo veo muy bien con una dinámica enorme y donde cada vez se extiende a más actividades y cada vez las organizaciones lo pueden hacer mejor porque con todos los cambios tecnológicos la pyme que antes no podía hoy puede si la pyme antes no podía poner no sé un aviso en televisión esto hoy con redes sociales tiene muchas posibilidades o como segmentaba entonces hoy tiene yo diría que estamos aunque hoy no nos damos cuenta estamos en uno de los mejores momentos del marketing ahora sí me gustaría tener en cuenta este contexto de pandemia que estamos viviendo y en base a un poco de lo que me decís también me gustaría que me digas qué impacto considerás que puede o no han tenido o tiene en el consumo y también en el más hay puntos evidentemente la pandemia de este tipo creo que ocurre cada 100 años así que a lo sumo la vemos una vez nosotros eso es lo bueno nosotros ya nos tocó pero bueno tampoco tenemos comprado el futuro pero simplemente yo lo que pienso es que hay cosas que son modas hay cosas que son coyunturas y cosas que son tendencias yo creo que la pandemia en realidad no cambia nada en sí mismo lo que puede hacer es acelerar procesos o provocar cambios de corto plazo por ejemplo yo no creo que la gente no quiera seguir reuniéndose si la gente no se reúne es porque hay un problema de corto plazo porque tiene una conciencia social pero en cuanto se pueda el que quería tomar mate compartiendo el mate lo va a hacer los que querían viajar van a viajar más esos no son cambios de raíces lo que sí va a ocurrir es que ciertas cosas que a lo mejor ya existían la pandemia las aceleró por ejemplo el uso de medios digitales a lo mejor requería de más tiempo no sé la banca online a mí me encanta pero había gente que no quería ir al banco ahora no puede ir al banco se animó a usarla online y dijo ah esto no es tan malo ahora confío alguien que decía uy no todas las clases tienen que ser presenciales bueno está bien lo presencial pero pará no podemos hacer un híbrido no podemos usar lo mejor de la tecnología con lo mejor de presencial yo siempre dije que el tema iba a ser un buen blend viste un blend learning una mezcla un híbrido entonces me parece que eso aceleró para que tengas una idea yo le daba yo ponía y decía chicos mira el video mira el video llegaba a clase bueno chicos que Flor ¿qué dices con tal cosa? clic clic Flor ¿lo viste? bueno entonces para no poner evidencia nada ahora no hay otra cosa lo tenés que ver está más predispuesta entonces eso aceleró ese proceso entonces yo que ya que estoy preparando mi equipo mi objetivo es que se dé cero clase de hace rato entonces ¿qué es? imaginate que vamos a lo presencial vamos a lo presencial y ¿qué te voy a decir? ya todo lo que te daba antes en clase lo tenés grabado miralo y preguntame con lo cual aprovechás más el tiempo porque antes eran máquinas de anotar los pibes y no podían preguntar ahora miralo y después me preguntás eso para mí es un uso inteligente de la tecnología entonces yo que lo que creo que el COVID provoca aceleración de tendencias aceleración de tendencias provoca algunos cambios puntuales pero lo que más me importa a mí ya del año pasado estaba en pleno COVID y dije no piensen en el COVID piensen en el día después del COVID no pero bueno está bien piensen para resolverlo pero la clave en marketing es mirar a largo plazo entonces tenemos que salir de esa coyuntura pero pensemos en el post-COVID y hagamos las cosas para el post-COVID para que tengas un ideal yo se lo dije a las empresas pero en la misma clase mirá esto esto es célebre antes de la pandemia yo me reúno a la facultad aula 18 con todo el equipo y digo vieron que yo le vengo diciendo que hagan videos de todo hagan videos de todo hagan esto tuc 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 a la semana siguiente se decretó o a las dos semanas se decretó la cuarentena yo ya lo veía eso porque soy un vidente no porque ya veía que podemos hacer uso de la tecnología yo no veía la pandemia pero veía eso después cuando vi la pandemia dije aceleremos y mirá lo que dije hagan algo pero no pensando en la pandemia háganlo pensando yo digo proyecto 2030 algo empezando en el 2030 algo que funcione después porque si no no nos va a servir entonces en realidad yo creo que hoy tenemos cambios puntuales que son coyunturales que tenés que atender porque tenés que seguir el día a día y porque evidentemente tenemos que ser todo plazistas pero cuando hablamos más en profundidad de cara al post pandemia o post COVID o como quieras llamarlo en mi opinión en sí mismo la pandemia no va a traer cambios sino que hay cosas que ya venían generándose y se van a potenciar y probablemente pueda haber en algún mercado uno no puede ser tan extremo algo que surja a partir de la pandemia pero que tampoco era nuevo que se yo alguien puede decir volvemos a los valores de la casa pero cuando yo era chiquito estaban los valores de la casa cuando yo era chiquito comer en tu casa era más lindo que ir afuera no solo porque no había oferta o porque no se podía porque estaba lo lindo de la familia todos reunidos probablemente ahora empecemos a revalorizar la importancia del tiempo de no perder el tiempo la importancia de juntarnos pero eso para mí no es nuevo es parte de la evolución y los valores que vamos viviendo así que te diría que los cambios van a existir muy rápido pero no son por la pandemia en todo caso la pandemia lo que puede haber hecho es ser un catalizador ahora si vos me decís algún cambio se generó por la pandemia y algún cambio puede ser por ahí extremar los cuidados sanitarios por ahí los cuidados de limpieza evidentemente algo impactó pero impactó menos de lo que en general la gente cree para mí me presenta súper importante ya que estamos hablando de la pandemia hablar de lo que es la sustentabilidad creo que es fundamental y más ahora lo que estamos viviendo me parece que es un buen momento para entender la importancia que tiene justamente el otro día estaba viendo un video una entrevista que se hacía Kotler y él hablaba de la importancia de la sustentabilidad y él recomendaba a las organizaciones que realmente lo tomen como algo importante en su agenda que tomen esto como una causa propia y que en base a eso planteen políticas sustentables y las concretas ya sea reduciendo el exceso como comprometiéndose a contratar proveedores con certificaciones sustentables y demás entonces en base a eso me encantaría que nos puedas contar cuál es tu opción sobre la sustentabilidad en Argentina a nivel social organizacional y qué considerás que debería cambiarse si te considerás algo para cambiar bueno mirá para mí la sustentabilidad siempre es la clave cuando veas el modelo Lomas vas a ver que yo pienso que lo más importante de las organizaciones es la sustentabilidad y te tiro una futbolera a mí no me sirve ganar un campeonato yo quiero que el club esté en orden para que siga viviendo aunque no se haga campeón y pero tenemos que salir campeón pero no voy a hipotecar al club para que se haga campeón porque ponen en riesgo la sustentabilidad entonces no podemos por disfrutar de un consumo desmedido arruinar la naturaleza o poner en riesgo la sustentabilidad de nuestros hijos o nuestros nietos porque nosotros estamos de paso en esta casa que llamamos tierra en ese sentido yo no podía trabajar algo que no me preguntaste pero no importa te lo comento yo no puedo trabajar en marketing yo no podía trabajar en marketing en una tabacalera porque no fumo pero aparte porque yo combatía el cigarrillo me parecía un consumo nocivo y entonces a mí no me cierra entonces yo vos fijate que tuve que ver mucho con con cosmética mucho mucho con farmacéutica si querés algo con educación causas de una nobleza tremenda para mí entre la educación y la salud tenés el 80% del pilar de una sociedad y yo después te voy a agregar algo a sustentabilidad que te voy a pedir que me lo recuerdes que por ahí no tiene que ver tanto con con Kotler pero sí tiene que ver con el management que para mí es la importancia de las instituciones y los gobiernos y la gobernanza de las empresas ni hablar de los países para mí es fundamental porque en Europa se habla mucho de ese criterio de los criterios E de medio ambiente S de la sociedad y G de la governance de los gobiernos de las compañías y vos necesitás buenos gobiernos para que apliquen políticas de sustentabilidad entonces yo siempre fui muy de de los consumos responsables y lo aprendí digamos si querés como una metáfora de la industria farmacéutica la sustancia básica de la industria farmacéutica de un medicamento se llama droga entonces en pequeñas dosis bien administradas te salvan la vida en grandes dosis mal administradas te matan entonces esto lo puedo pensar como que hay que hacer consumo responsable y el tema es que se habla mucho y se hace poco y las empresas no pueden hacerse cargo de todo porque la gente quiere que la empresa se haga cargo de todo pero no quiere pagar por eso en realidad cuando vos tenés tipos de productos que cumplen con todas las normas tiene un mayor costo entonces el costo ¿quién lo paga? y lo tiene que pagar toda la sociedad cada uno de nosotros y lo tiene que pagar también con consumos responsables yo no me gusta tirar o sea siempre digo esto no hay mejor limpieza que el ciudadano educado que no tire basura entonces si todos cuidamos al planeta todo va a ser mejor entonces se necesitan políticas mucho más allá que las empresarias por supuesto las empresas también tienen que hacer propuestas que sean muy válidas pero si el ciudadano no las acompaña no sirve de nada y el mismo ciudadano más educado también le va a exigir a las compañías de alguna manera propuestas sustentables pero bueno yo creo que se está trabajando a lo mejor no al ritmo que se tendría que trabajar pero hay una cierta conciencia acerca de la necesidad pero sin lugar a dudas hay que hacer un marketing responsable un consumo responsable y por supuesto las empresas tienen mucho que ver de eso pero también tienen que estar educados todos los ciudadanos porque si no es una responsabilidad de todos hay una responsabilidad empresaria hay una responsabilidad de los gobiernos y hay una responsabilidad de los ciudadanos es un compromiso oficial si es total total de que sirve si después tiras cosas al mar tiras basura a la calle tenemos que estar todos en eso las organizaciones cumplen un rol muy importante y en particular las empresas pero todas las organizaciones así que no es un tema clave un tema que de alguna manera muchas veces claro ser sustentable tiene sus costos y nadie quiere pagar esos costos ese es el punto bueno genial Gabriel super clara y completo todo esto que estás contando y bueno para darle un poco un cierre a este encuentro me gustaría que me cuentes si hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te haga y no te diga si no sé es una pregunta que yo siempre hago y ahora la vivo en carne propia ¿cuál? porque bueno me hiciste muchas preguntas ah mira es más como quise que me preguntaras todo lo que quisieras tampoco ensayé ninguna respuesta y sabía que esta pregunta me la ibas a hacer así que tengo tengo que pensar ahora a ver wow que me gustaría que me preguntes ah mira me está costando responder esa pregunta porque hasta la pregunta de proyectos me hiciste futuros por ahí me parece que no me preguntaste corregime si me arrepentí de algo de lo que hice no no te pregunté y es muy buena pero bueno vos querías saberla ahora bueno yo vivo tomando decisiones todo el tiempo y me he equivocado mucho porque cuando uno toma decisiones algo insólito es que no sé cómo te lo dijeron a vos pero la buena o mala decisión no se mide por los resultados se miden por el contexto que se toma vos vas a tomar una buena decisión y el resultado ser malo entonces bueno yo tomé muchas decisiones y tuve malos resultados y a veces uno se reprocha esas decisiones pero cuando miro el contexto en el que las tomé siempre digo que por algo pasaron por ahí te va a sonar yo no soy muy racional aunque aunque trato de racionalizar cosas soy mucho más emocional entonces me vas a decir que te voy a decir algo que es casi como una barbaridad yo a las cosas que no le encuentro respuesta y como te darás cuenta me cuesta no encontrar respuesta a algo todo me tiene que cerrar tal vez vicio de contador yo digo es el destino con lo cual parece como una respuesta irracional viste pero bueno cuando ocurre algo yo digo es el destino entonces yo puedo revisar algunas decisiones que hubiese querido tomar o que tomé mal y digo quiero volver atrás pero todas a ver si yo vuelvo atrás vamos a suponer una decisión crítica que te dije profesional la más compleja fue en un momento plantear un retiro de una organización que podía ser el retiro de mi vida corporativa cuando yo la verdad que todavía tenía tiempo pero bueno yo pienso que hice eso fue más o menos hace una década y digo ¿qué hice en esa década? bueno a lo mejor económicamente perdí de ganar pero gané de otras cosas entonces yo digo uy me arrepiento de esa decisión y yo digo fue el destino que yo tomé esa decisión en ese momento no tiene sentido arrepentirse entonces la respuesta es no me arrepiento de lo que hice si capitalizo por qué tomé esa decisión si es mala o buena y me mejora para tomar decisiones futuras pero en general tiendo a no arrepentirme viste que uno dice uy me arrepentí de tal cosa yo en realidad no te diría no por soberbia no me arrepiento de nada porque por algo lo hice tal cual y tal vez fue el destino muy bien la verdad que bueno este encuentro es más que grato me encantó aprendí un montón escuchándote y para dar un cierre me encantaría si estás de acuerdo que nos des algún mensaje alguna reflexión a nosotros los futuros licenciados bueno si es una excelente pregunta porque a ver a mí me parece yo siempre he valorado el mensaje de todas las personas incluso hoy valoraría un mensaje tuyo hacia mí o cualquier mensaje de los jóvenes no tiene que ver con las edades pero yo no voy a hacer recomendaciones de vida voy a tratar de irme por lo profesional a lo mejor puedo porque es indivisible lo profesional de la vida uno lo divide artificialmente pero bueno pienso que cuando uno tiene alguien que ya recorrió un camino no es para que lo hagas igual sino que puede ser importante entonces no voy a dar consejos sino algún mensaje la primera es yo diría quererse a sí mismo ¿no? esto no significa ser egoísta pero si una persona no se quiere a sí mismo no puede querer a los demás doy ejemplos estas personas violentas que matan porque el primero no tiene valor su vida entonces como no tiene valor su vida no tiene la del otro me parece que si vos te querés a vos mismo vas a ser muy cuidadoso porque al no quererte dañar a vos tampoco vas a querer dañar al otro a partir de quererte a sí mismo también confiar en vos y a partir de allí pensar en tu pasión y tener las ganas de realizarla por ahí en este momento que ustedes están de la carrera piensan en el corto plazo en obtener un título yo digo que los títulos se ven en la práctica no sé si viste es una frase muy mía y tengo otra que es peor que me deben odiar todos calle mata doctorado y a veces lo ejemplifico así suponete que no me gusta lo bélico pero tenemos que ir a la guerra hay un general que hizo 400 tesis 200 libros no combatió nunca el otro escuela primaria 200 combates ¿con quién vas? hay que decir la experiencia calle mata doctorada calle mata doctorado los títulos se ven en la práctica entonces pensar que si bien el título es una condición necesaria sobre todo en esta sociedad moderna donde obviamente te van a pedir el título pero pensar que ese título tiene que estar rivalidado con conocimientos mucha actitud y sobre todo con una capacidad de seguir aprendiendo entonces es como que el aprendizaje es constante y entonces si no haces algo que te apasiona no lo vas a hacer bien entonces saber elegir la pasión la pasión tampoco es permanente no quiero entrar en temas pero si querés podés compararla con el amor hay amores para toda la vida y hay amores que no son para toda la vida Racing es un amor para toda la vida no voy a cambiar de club pero no todo es así entonces vos en una etapa de tu vida te puede gustar hacer algo que después no te gustó entonces es como que también manejar ese timing es muy importante si vos estudiaste la carrera de contador y a los 40 años te aburriste no porque tengas el título de contador tenés que ser contador toda tu vida entonces no tener miedo a hacer cambios importantes en tu vida entonces la verdad que es casi anecdótico el título te sirve al principio pero después después de 20 años de vida profesional no importa a mí en mi última etapa no me contrataban porque era contador ni sabían querían tal cosa bueno entonces les va a pasar a todos entonces hoy el título ustedes lo ven como una gran meta pero en realidad es una meta de corto plazo una meta necesaria pero no es suficiente entonces pensar en el día después del título que obviamente no va a cambiar nada absolutamente solo que vas a sentir que tenés más responsabilidades que lograste una meta pero bueno por eso me parece mucho más profundo bueno ayer tratamos de ver algo de la carrera después se complementa con un trabajo que te hacemos pensar a 10 años entonces mi mensaje es pensarte a 10 años tener un plan personal y profesional nosotros en la facultad no nos metemos tanto con lo personal pero pensate en un plan a 10 a 20 años que querés ser en la vida como persona como profesional no tener miedo de ir cambiándolo modificarlo tomar decisiones de riesgo compatibles con con tu carácter no todas las personas están dispuestas a tomar todo el riesgo posible no pensar en que los temas económicos son los más importantes porque no lo son si necesitas pero cuando vos haces algo por lo económico en el corto plazo podés estar bien decís bueno voy a ganar dinero en este tiempo voy a emplear mis horas pero si eso es el modelo de tu vida me parece que al menos en algún momento de la vida te lo vas a reprochar en el tema profesional evaluar básicamente lo que más les gusta y tratar de hacer eso yo creo que hoy el aprendizaje es permanente y si vos tenés que estar aprendiendo cosas que no te gustan las vas a sufrir entonces para disfrutar tenés que tratar de estudiar aquello que te gusta pero por sobre todas las cosas ponerlo en práctica porque si vos estudiás estudiás si no lo pones en práctica tenés una acumulación de títulos y la gente no te va a pagar por los títulos y nadie te va a reconocer por los títulos lo que te van a conocer es por tu modo de ser hay algo siempre dice un autor Víctor Cooper que dice cuando no sé le preguntan a un nene si quiere o no al papá vos no lo querés por el currículo lo querés porque es tu papá por cómo es él dice que te quieren por tu forma de ser no me cabe ninguna duda que como persona te quieren por tu forma de ser y como profesional te quieren por cómo actúas como profesional por tu forma de ser profesional de qué sirve que yo te diga tengo un montón de títulos y no sé hacer nada entonces tanto en la vida como en el aspecto profesional tu forma de ser define Alberto Levi uno de mis mejores profesores te dice merecete que te quieran entonces bueno uno trabaja para eso también está lindo que te quieran salvo personas muy egoístas que no quieren perdurar entonces creo que es clave que vos te preguntes tus por qué que tengas un propósito no tener miedo a modificarlo pero es muy importante que vos pienses en vos y que puedas desarrollar tu propia estrategia ¿no? por eso esto del plan personal es muy importante no olvidarte que no te estoy diciendo que sos un producto pero sos una marca personal y también tenés que cuidar tu marca entonces a partir de allí cuídate porque así como hay un branding para desarrollar productos servicios vos también tenés tu propio branding tanto en lo personal como en lo profesional hablamos de una marca puede tener una determinada imagen un prestigio bueno es lo mismo si vos sos mala persona tus amigos no te van a querer entonces vos estás haciendo branding por eso digo el marketing se aplica a todo ¿no? me parece muy importante que cuides tu reputación de marca que la gente hable bien de vos de vos como persona lo mismo como profesional bueno no sé si con esto no quiero hacerla muy larga pero son algunos puntos que me parece interesantes que no se rindan que sean agradecidos uno nunca llega solo llegó porque mucha gente te ayudó entonces hay que tratar de ayudar a otros no es tan sencillo por ejemplo para ser docente tenés que tener generosidad y para liderar un equipo tenés que tener generosidad la generosidad de decir bueno me corro yo para que suban otros al escenario no todos no todos lo hacen sacarte la camiseta para que juegue a otro ¿viste? no todos lo hacen algunos no se quieren nunca de un equipo me parece interesante tener esa esa perspectiva de ser feliz porque los otros son felices ¿no? y como profesional se nota eso o sea hay gente que piensa solo para para ellos entonces hay que compartir y bueno cada uno sabrá cómo lograr la felicidad para eso no tengo la fórmula ni siquiera para mí trato siempre hay algunas cosas que que te provocan problemas que también es la sal de la vida ¿no? porque si tuviéramos el destino si tuviéramos todo muy muy derechito no habría sorpresa ¿no? son más las derrotas que los triunfos pero cuando triunfas te sentís contento y después bueno en definitiva no perder nunca el optimismo yo creo que hay que ser optimista el ser optimista te sirve para seguir adelante si sos optimista si tenés un sentido de propósito hay un libro que es El hombre en búsqueda de sentido extraordinario libro no sé si lo conocés pero bueno no te quiero hacer algo complejo simplemente cuando vos tu vida no tiene sentido estás en problemas entonces aún en las circunstancias más adversas el libro habla de una persona que está en un campo de concentración y que probablemente su destino sea la muerte pero él se proyectaba a esas situaciones digamos él quería ser un profesor y se proyectaba dando conferencias entonces cuando estás en una mala situación proyectate en el punto que quieras estar no sé te puedo decir la teoría lo comentaba mi esposa cuando estaba en los huracanes de Estados Unidos le digo venía una vez no sé que dijeron y estaba nombraron Fort Myers y me acuerdo una vez que venía en el avión y había esos huracanes en Miami y dice no sé si van a poder parar yo creo que venía de Texas de Fort Worth la empresa estaba en Fort Worth Texas y dice tenemos que o aterrizamos en Fort Myers y yo digo bueno que aterrice pero bueno más de una vez en un avión tuve alguna turbulencia pero esa fue la más crítica bueno algunos se ven estrellados yo me veía llegando a mi casa en Lomas entonces uno tiene que tratar de proyectar siempre algo mejor porque si no también uno es artífice de su propio destino está por un lado el destino pero también uno es artífice de su propio destino así que va por ese lado mi punto siempre una cuota de optimismo realista realista soñar con los pies sobre la tierra a veces podés elevarte un poco pero tener los pies sobre la tierra te permite lograr una tasa mayor de éxito por así llamarlo donde el éxito es difícil de definir lo mismo que la felicidad pero bueno cuando uno tiene no te voy a preguntar la edad pero me imagino que obviamente sos muy joven y todos tus compañeros más o menos también son muy jóvenes tener años de vida es un privilegio yo te quería agradecer primero por el espacio que me brindaste como te dije para mí fue un honor entrevistarte ya desde antes en los pasillos se escucha todo lo que uno aprende en la persona de marketing como en dirección así que para mí fue casi una decisión que cuando me dijeron la entrevista lo pensé en seguida y nada te quería agradecer y nada espero que en algún momento se repita bueno muchas gracias el agradecido soy yo simplemente que en este momento a lo mejor el hecho de no poder estar presenciales no genera la misma adrenalina ni lo mismo indudablemente este trabajo que obviamente conozco el propósito era que uno pueda ir al lugar del directivo o en este caso de marketing o después en dirección tenés un trabajo similar y en contexto es algo muy lindo porque vos lo ves en su oficina lo ves moverse de otra manera es algo que el trabajo tiene es como que vos lo estás haciendo muy bien pero vos imaginate bueno en mi caso lo puedo hacer en cualquier lado presencial pero imaginate que a lo mejor vos entrevistaras tal vez yo puedo ser valioso por la trayectoria pero suponete que quieras entrevistar al número uno de Coca-Cola o al gerente de marketing de Coca-Cola y vayas a su oficina y tenga todo eso es una riqueza del trabajo muy interesante es como si a mí me entrevistaras cuando yo estaba en esos puestos igual yo puedo darte la experiencia pero indudablemente que eso es muy lindo bueno si alguna vez más me querés entrevistar con todo gusto ya sea presencial o por este medio y bueno indudablemente el aspecto que no te dije cuando hablé de sustentabilidad tenía que ver con la gobernanza me voy solamente en un minuto porque creo que los aspectos institucionales son muy importantes y eso también como mensaje ser muy respetuoso de la civilidad de lo institucional yo creo que las sociedades hoy están yendo para atrás lamentablemente no solo la Argentina sino el mundo se perdieron mucho los valores entonces me parece que basarte en valores está muy bueno muy bueno y bueno muchas gracias por la entrevista espero que te sirva por lo menos te quedó en el formato grabado y indudablemente usar todo lo que necesites y después vemos si la queremos poner pública o no pero bueno lo importante es que te haya sido útil a vos y bueno lamento no hacerla presencial por razones obvias pero bueno tal vez el objetivo que tenés este cuatrimestre creo que lo has podido cumplir pero bueno si me querés entrevistar en algún momento no hay problema genial muchísimas gracias bueno gracias a vos querés que la dé por finalizada de aquí dale buenísimo a ver espera primero y bueno y bueno